La expresión emocional. En este recorrido de la energía en el cuerpo, una de las cosas sorprendentes que dice Rudolf Steiner, el de la medicina antroposófica, dice que la energía en el cuerpo circula en una especie de pentágono. El pentagrama, la estrella de cinco puntas, es el símbolo del ser humano, del ser humano completo, de su integridad, de su equilibrio. Bueno, Rudolf Steiner dice que la energía desde la cabeza desciende hacia el pie derecho. Desde el pie derecho fluye hacia el brazo izquierdo. Vamos a ponerlo en horizontal. Desde el brazo izquierdo fluye hacia el brazo derecho, del brazo derecho fluye al pie izquierdo y del pie izquierdo vuelve a la cabeza. Y tenemos la estrella de cinco puntas. Las cinco claves de la salud se entronquean un poco con la estrella de cinco puntas en el equilibrio, en el ser humano. Las dos extremidades de arriba, las dos extremidades de abajo y la extremidad superior que es mi cabeza. De hecho, en medicina antroposófica, en concreto, el masaje 3, el que es el que nosotros recomendamos en esta casa, cuando alguien tiene afectaciones en el pie izquierdo, en la zona del pie izquierdo, la afectación indica más la zona metabólica, la zona del hígado, la zona del metabolismo y del hígado. Y cuando la persona tiene más afectaciones en el pie derecho, nos está indicando más con los problemas a nivel emocional, a nivel del corazón, a nivel del sistema rítmico, la parte rítmica, la parte del corazón, la parte central, a nivel emocional. Hay un cruce. Pierna izquierda, con el hígado, el metabolismo, la digestión, la asimilación de los alimentos, y pierna o pie derecho, pie derecho, y pierna derecha, con la zona de las emociones, de los sentimientos y de los afectos. Son cosas que, que Rudolf Steiner, al que yo lo tengo muy en cuenta, porque he aprendido muchas cosas de él, de allá desde donde esté mi agradecimiento, porque él vino a sacar a la luz muchas cosas que estaban en la oscuridad. Muchas cosas que estaban en la oscuridad. Entonces, bueno, pues, en honor a Rudolf Steiner, es empezar un poco la charla con una frase que dice, la medicina será una ciencia, sólo cuando para cada enfermedad sepa colocar en paralelo una sustancia de la naturaleza. Entonces, nosotros desde la medicina antroposófica, decimos que hemos interiorizado como órganos los mismos procesos que hay en la naturaleza, como minerales, como plantas y como animales. Y si en mí falla un órgano, por ejemplo, el hígado, yo utilizaré en la naturaleza sustancias, especialmente minerales y plantas, que hagan el mismo proceso que en mí el hígado. En la naturaleza, los minerales, el mineral, mejor dicho, que hace el trabajo del hígado, lo que es el hígado, dejando un poco de lado la vesícula biliar, lo que es el hígado, el anabolismo, la construcción de sustancias, de tejidos, de órganos, en la naturaleza es el estano, el estaño. Y entre las plantas son las plantas amargas. Las plantas amargas desde siempre se han utilizado para los procesos hepáticos. Desde la alcachofa, el boldo, el cardo mariano, y todas las plantas amargas, el diente de león, todas esas plantas amargas hacen en la naturaleza el mismo proceso que en el interior hace el hígado. Por eso cuando en medicina antroposófica damos una sustancia, no es para aliviar el síntoma, para aliviar la enfermedad o los síntomas de la enfermedad, sino es darle al cuerpo un modelo para que él, en ese proceso que está en desequilibrio, vuelva otra vez a un equilibrio orgánico. Esa es la gran diferencia de la medicina antroposófica o la medicina espagírica con otras grandes medicinas de hoy en día. Doy un modelo nutro al cuerpo para que él se ponga en marcha y ponga en marcha todas las capacidades de autocuración y autorregulación de su propio organismo. El nombre de Vitruvio, ahí podríamos hacer muy bien la esquenta de las cinco claves de la salud. Y luego siempre tener presente las cuatro pilares que os decimos el domingo. De alguna manera en el recorrido, en el programa semanal de salud que intentamos en esta casa, en la recorrida intentamos que haya una integración del cuerpo físico, una eliminación de sustancias tóxicas, una curación del cuerpo, una armonización de las emociones, una quietud mental y un despertar de la conciencia. Esos son los cuatro grandes pilares que intentamos en Schweitzer. Despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones, curar, cuidar el cuerpo. Curar al cuerpo solamente lo podemos hacer cuidándolo, no podemos curar de otra manera. La palabra curar viene del latín curare, que significa cuidar. Y por eso la propuesta de Schweitzer, la propuesta ingirista, que es la que nosotros trabajamos en Schweitzer, es cuidarnos para curarnos. Y esto es lo que voy a intentar explicaros a lo largo de estos minutos que vamos a hablar. Ahí están las cinco claves que ya os he escrito. Las cinco claves. Contacto, alimentación consciente y ayuno. Contacto, la naturaleza. Respiración consciente. Movimiento y relajación. Movimiento y descanso. Movimiento y sueño. Dándome de cuenta que cuando estoy moviéndome, cuando estoy en la vida normal, estoy enfermando y cuando duermo, me estoy regenerando, me estoy autorregulando, autorrejustando, reajustando, mejor dicho, el organismo. ¿Y cómo se cura el organismo? Pues no lo sé. Pero el organismo se cura. Cuando yo lo aplico, lo que medicina y ingenierista llamamos los factores de salud. En contacto con la naturaleza hay las cinco claves y posiblemente otras claves que podamos ir descubriendo en el futuro. Pero la curación no viene desde fuera. La curación es algo que la construimos desde dentro. En ningún momento podremos comprar cinco gramos de salud en ninguna botica. No es posible. Es una construcción, es una reconquista, un reencuentro con nosotros mismos, lo que podemos hacer en el proceso de curarnos. Los antiguos alquimistas sabían que el ser humano es una alquimia, una transformación de los cuatro elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Ahí estaréis los cuatro símbolos de los antiguos alquimistas de cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza. El símbolo de los antiguos alquimistas para el sol, para el fuego, el fuego o el sol, es una pirámide con el vértice hacia arriba porque el sol, el fuego siempre sube hacia arriba. En un incendio nunca se os ocurra ponerlos en la parte de arriba, siempre irlos hacia abajo porque el fuego siempre va hacia arriba, siempre crece hacia arriba. Y por eso los antiguos alquimistas tenían el símbolo de la pirámide o del triángulo con el vértice hacia arriba para el fuego. Si a ese fuego le hacemos una línea en la zona superior, en paralelo, y esto lo describiríamos simbólicamente como si fuera el humo, entonces estaríamos hablando del aire. Es el otro elemento de la naturaleza que también se eleva porque cuando hace calor el aire se eleva hacia las zonas superiores y eso lo sabe muy bien las aves que recogen las corrientes aéreas que se ponen en movimiento por el calor. Los dos elementos siguientes es primero el agua. El agua siempre va y fluye en la Tierra hacia abajo. Se evapora en el mar pero luego al caer en la montaña siempre, por la acción de la gravedad, va hacia abajo, hacia otra vez, hacia el mar. Entonces la pirámide con el vértice hacia abajo es el símbolo de los alquimistas el agua. Y si a ese agua dejamos que abajo con una línea en paralelo haya residuos de la Tierra, esos residuos que recoge el agua en su largo recorrido, vendríamos a la Tierra. Pero simbólicamente estas dos pirámides, estos dos triángulos, uno con el vértice hacia arriba, que lo que significa y simboliza es la transformación y la elevación de los elementos de la naturaleza y los vuelos sutiles para ser incorporados por el ser humano. y al mismo tiempo el ser humano permite que las energías del cosmos, las energías del Sol y del Universo se materialigen y se condensen entrando otra vez en el cuerpo humano. Esas dos corrientes, uno de la Tierra que se eleva y otro del cosmos que descienden sobre nosotros, se unen en la zona del corazón y precisamente este es el símbolo del corazón, del chakra del corazón. Aquello que conocemos como sello del salmón o estrella de David no es más que el símbolo del ser humano integrado, que integra y que eleva todos los elementos de la naturaleza y los hace suyos y los hace humanos, los humaniza y al mismo tiempo permite que la energía del Sol y del Universo del cosmos desciendan y también se materialicen en el interior. Ambas energías se interrelacionan en la zona del corazón y este es el símbolo del chakra o del centro de energía del corazón. Es el centro de energía que nosotros cuando nos cogemos las cosas a pecho cerramos y nos cerramos a los sentimientos. Nos cerramos bloqueando el pecho y pensando el pecho y al mismo tiempo dejando de respirar en el pecho. Y entonces lo que hacemos es bloquear todo este tipo de energías de energías que pueden fluir. A partir de los cinco elementos a partir de los cuatro elementos mejor dicho extraemos el quinto elemento la quinta esencia la energía vital. El quinto elemento la energía vital no es más que lo decidido en los cuatro elementos de la naturaleza. Ahí extraemos de lo que comemos no solamente es importante lo que comemos sino también cómo comemos la actitud ante la comida. Si nosotros agradecemos delante de un plato a todas aquellas personas que han hecho que ese plato sea posible aquellos que sembraron aquellos que recogieron aquellos que transportaron que son los que más ganan aquellos que cocinaron y que luego pusieron en nuestro plato con todo el cariño y eso lo tenemos por lo menos en esta casa porque Jorge lo hace con todo el cariño del mundo si nosotros agradeciéramos a todos aquellos que han hecho posible que esos alimentos estén en mi plato y yo los pueda incorporar y humanizar dentro de mí yo me estaría curando porque de alguna manera esos alimentos no hacen más que extraer la energía solar y hacerlas son los fotones de energía como están descubriendo los físicos modernos los que hacen que nuestro cuerpo poco a poco en una luz coherente hacia la energía solar se vaya curando o se vaya enfermando cuando va hacia la sombra cuando va hacia la falta de luz esta época es una de las épocas más importantes porque es el inicio de muchas de las depresiones especialmente las depresiones estacionales donde los días son más cortos donde la luz brilla menos donde el calor es menor y entonces es una época que fácilmente abre el paso hacia la depresión una de las recomendaciones básicas a nivel de la nutrición higienista es que por ejemplo en esta época y en el invierno apliquemos un alimento que aporta salud uno de los alimentos que aporta salud como decía Rudolf Steiner y que aporta luz en forma de salud es la miel Rudolf Steiner decía que la miel de pequeñas cantidades es un gran remedio para aportar luz yo soy impreso o recomendar a las personas con depresión con procesos estacionales con depresión estacional hacia el otoño y el invierno pues utilizar un poco de miel un poco de miel que puede ser en una infusión una miel en una cucharilla pequeña una miel en el yogur en el jesot fresco utilizar la miel porque es un Rudolf Steiner decía que es un es un portador de luz y detrás de los elementos de la naturaleza detrás de las plantas detrás de todo lo que hay vivo están los elementales los seres que hacen posible que la naturaleza se manifieste de esta manera algún día nos daremos cuenta que lo importante no es comer calorías lo importante no es comer proteínas sino lo importante es comer color y forma detrás de cada color y detrás de cada forma hay un campo de energía como decía Rudolf Steiner en espiral que eso es el campo energético que nosotros incorporamos cuando comemos no comemos calorías comemos campos de energía comemos color y comemos forma y algún día se dará importancia por eso yo siempre suelo deciros comer color porque en el color de los alimentos como últimamente se ha demostrado hay muchos antioxidantes muchas sustancias que se consideran antioxidantes o sea sustancias que impiden la oxidación sustancias que impiden el envejecimiento si no queréis envejeceros si queréis estar más sanos si queréis tener más vitalidad comer color porque en el color de los alimentos en la frecuencia de ese color en la energía de ese color vais a encontrar muchos antioxidantes y muchas sustancias que todavía la medicina ni la fisiología ha investigado pero que están ahí y que cada vez se descubrirán más cuando en un viaje de los varios viajes que he ido he hecho a Brasil en busca de otros tipos de curación una mujer que encontré allí me decía que distinguiera muy bien yo que trabajaba mucho con la alimentación que hay alimentos que recogen más la energía solar que son la fruta que crecen en la cima de los árboles en las ramas de los árboles ella me decía que la fruta tiene más la energía solar y que las verduras tienen más la energía telúrica más la energía de la tierra mientras no sepamos más mientras no sepamos distinguir un tipo de energía de otra mejor comer un poco de todo pero siempre comiendo color y comiendo forma cuando como la lechuga no solamente estoy comiendo calorías estoy comiendo clorofila estoy comiendo su forma estoy comiendo su color estoy comiendo su energía que esa energía ha recogido durante todo el proceso de maduración de la misma manera energía de la tierra del agua del aire y del sol alimentación sana iré dando pinceladas por supuesto no puedo profundizar en cada uno de los temas porque sería para varios días entonces dentro de la alimentación sana alimentos grigos y alimentos crudos ¿cuáles son los alimentos más sanos para el ser humano? aquellos que sin ningún tipo de adulteración transformación o preparación incluso sin calor sin la aplicación del calor del cocimiento o del horno sean asimilables por el cuerpo humano y ahí estamos especialmente las ensaladas y las frutas que además es donde más color hay son los alimentos que más agradan a los sentidos sin necesidad de transformación así como la carne y el pescado sin transformarlo no es agradable a los órganos de los sentidos la fruta las ensaladas con todos sus colores si atraen y atraen a la vista atraen al olfato atraen al gusto sin ningún tipo de transformación es importante como decimos nosotros no hacer muchas mezclas en alimentación los niños lo hacen por instinto no mezclan los alimentos cuando un niño le ponemos arroz con muchos tropiezos el niño quita los tropiezos y se come el arroz es nuestra idea de comer una alimentación con muchas mezclas la que confunde que el niño pequeño o los animales en la naturaleza lo que hace es una alimentación sencilla y un niño un día puede comer patatas y otro día puede comer ensalada y al otro puede comer melocotones y hay temporadas que come manzanas y hay otras temporadas que come plátanos y no saber por qué pero el niño tiene esa capacidad de autorregulación tiene esa capacidad de autoregeneración y autocuidados que si nosotros le acompañamos en vez de proyectar nuestras propias frustraciones y miedo sobre él él se va regulando poco a poco nunca le faltará comida y cuando el niño está enfermo pues lo que necesita es como dicen los navarros los navarros dicen que cuando una persona está enferma lo único que necesita es caldico y quietud es precioso yo cuando vivía en el año 83 4 y 5 teníamos una casa en la ribera de Navarra en un pueblo que se llama se llama Buñuel cerca de Tudela allá las personas decían que las personas enfermas lo que necesitan es caldico y quietud caldico y quietud y esto es lo que necesitamos comer color y forma ya os he dicho un poco mantener el ritmo de la comida mantener el ritmo es importante comer entre horas picar entre horas hace que nuestro cuerpo vaya reteniendo más sustancias y vaya más hacia la obesidad si queréis adelgazar tenéis que hacer tres comidas y además el desayuno aunque aquí ya sé que voy a romper muchos esquemas lo menos copioso del día lo más frugal porque recién levantado entre otras cosas los niños tampoco tienen hambre hay muchos niños que no tienen ganas de comer al levantarse entonces eso nos habla de un instinto ahora que se ha puesto de moda el desayuno anglosajón los anglosajones nunca han tenido desayuno de los que ahora recomendamos porque hace 50 años hace 100 años los anglosajones en Inglaterra o en otras zonas no tenían tanto para comer los que desayunaban de la manera que ahora decimos que es un desayuno anglosajón eran los reyes y los obispos nosotros no los del pueblo llano no los trabajadores de las fábricas no tenían para desayunar apenas entonces no hagamos de inventos nuevos la creencia de que viene de lejos eso es una falsedad de lo que nos están metiendo entonces si por instinto el niño pequeño a la hora de levantarse no tiene muchas ganas de desayunar no le demos demasiada comida y si además es un niño que no despierta que le cuesta despertar en nutrición antroposófica recomendamos la utilización de cítricos los ácidos de los cítricos de la naranja o de limón puede ayudar y de verdad ayuda a despertar a los niños pequeños y esos vivos ácidos de los cítricos de la naranja o de limón si toman muchas personas que tienen dificultad para dormir a la noche tendrán más dificultad todavía entonces los ácidos despiertan y a veces si tomamos por la noche naranja o su humo de limón eso nos puede impedir la buena la buena el buen sueño el buen descanso en cambio los niños pequeños que son niños que se despiertan pero no se despiertan más que poco a poco sí que podemos utilizar los cítricos creo que los ayuda a despertar de la misma manera como dice Rudolf Steiner y eso lo hace muchas madres por instinto cuando al niño le cuesta despertar aplicar la agua fresca en la zona de la cara agua fresca agua fría del rifo y el niño despierta hace esto no despertar entonces en alimentación lo mismo hacemos con cítricos con los ácidos porque los ácidos actuando a través del polo astral el cuerpo astral que es la zona renal y es la zona emocional despierta el cuerpo claro no comemos por hambre comemos muchas veces por aburrimiento por estrés por desamor por desencuentro porque me dicen que no que no me quieren y entonces en ese momento yo echo mano de la comida intento tapar y rellenar esos vacíos emocionales que no se pueden rellenar con la comida para mí por eso es la propuesta es decir llenarme de vida llenarme de mí mismo para no tener que llenarme de comida llenarme de vida para no tener que llenarme de vida de comida entonces si me lleno de vida no tengo no necesito tanta comida me equilibro y si un día tengo comida como y si no tengo comida no pasa nada y esto es un gran descubrimiento es una liberación a nivel higienista y una de las cosas que descubrir es que si un día llegaba a las dos del mediodía y no tenía para comer podía estar hasta las 7 o 8 de la tarde y no me bajaba la glucemia porque la glucemia se mantenía y yo mantenía la energía el problema es que comemos alimentos tan refinados tan industrializados azúcares pan blanco arroz blanco que lo que hacemos es elevar un pico de de azúcar tan grande que el cuerpo produce mucha insulina y al momento siguiente de una hora o dos horas ya estamos en hipoglucemia y otra vez tenemos que comer para subir otra vez hasta el pico y otra vez vuelve a bajar entonces ¿qué es lo que hacemos con los alimentos integrales? que es lo que nosotros los alimentos enteros que es lo que nosotros recomendamos en vez de que haya un pico y de subida brusca de azúcar en sangre haya una meseta que sin subir tanto se mantenga durante mucho más tiempo y si tú comes tienes energía y si tú no comes también tienes energía y esto es un gran descubrimiento de hecho muchas personas que venís o que veís a personas ayunando sí que hay personas ayunando por enfermedades graves que encontraréis con poca energía física pero encontraréis también al mismo tiempo personas ayunando con mucha energía física personas que son capaces de bailar a los 15 o 20 días de ayuno o de danzar ahí en el gimnasio ¿por qué? porque toda la energía también está ahí o sea en el momento del ayuno no dejamos de comer comemos de otra manera comemos de la tierra del agua del aire y del sol y no necesitamos estimulantes como yo os decía a la mañana Antonio Blay dice una de las cosas muy interesantes de este nivel dice que si tenemos el cuerpo tenso y el cuerpo bloqueado el hecho de tomar café no nos va a dar energía sino nos va a aumentar la tensión aumentar el bloqueo si queremos tener energía tenemos que soltar el cuerpo distender los músculos respirar profundo sentir que somos una mirada con la naturaleza que nos rodea entonces toda esa energía está dispuesta a entrar continuamente está dispuesta a entrar somos nosotros los que al bloquear el cuerpo tensar el cuerpo y dejar de respirar los que impedimos que ese campo de energía a nuestro alrededor entre en nuestro interior es el plato de la casa la estrella de la casa es decir tiene cinco tenedores cinco estrellas cinco platos cinco tenedores cinco vasos de agua y el ayuno no es dejar de comer y morirse de hambre porque distinguimos nosotros muy bien ayuno y inanición en medicina tanto se habla de ayuno como inanición y no se distingue uno de otro ayuno es cuando empiezas a dejar de comer la primera comida y tu cuerpo vive de propias reservas y esto tarda mínimamente cualquiera de vosotros varias semanas y hace varias semanas cuando las reservas vitales se han consumido el cuerpo entonces empieza a consumir partes vivas órganos vivos y entonces sí que hablamos de inanición pero eso tarda cuarenta cincuenta sesenta días setenta días las personas que murían me acuerdo a aquellos los militantes del IRA que murían en la época de Bobby Sands que hicieron huelgas de hambre hasta la muerte morían a partir de los sesenta setenta días de ayuno claro tampoco era ayuno era una huelga de hambre en unas condiciones emocionales que no tienen nada que ver con un proceso de ayuno esto es distinguir muy bien una cosa de otra el cuerpo se cura cuando está ayunando dice Pedro Lainet un hombre especialista de la antropología médica que hasta el siglo XIX hasta mediados del siglo XIX la enfermedad la recomendación era ayunar es a partir de la mitad del siglo XIX a partir de 1850 donde empiezan las recomendaciones de comer para no enfermar o comer para curarse y claro nosotros que vivimos en una época donde muchos de nuestros padres vivieron la época de la guerra y la posguerra como muchas de aquellas enfermedades eran debidos a falta de comida pues ahora se considera que si dejamos de comer enfermamos pero es que no enfermamos por falta de comida o por dejar de comer enfermamos por exceso de comida para mí no se me ocurriría hablar de ayuno en Afganistán o en Etiopía hablo del ayuno aquí donde comemos en exceso y donde el cuerpo necesita un repaso una pasada a la ITV y esto es el ayuno pongo al cuerpo en no comer no gasto energía en la digestión en la asimilación en la absorción de la humanización de esos alimentos y toda esa energía que ahorro es la que invierto en el proceso curativo ¿y cómo se cura el cuerpo? es el instinto de autoconservación la homeostasis del cuerpo humano del organismo humano la que se pone en marcha y él va curando ¿cómo se cura una herida? ¿cómo se unen las fracturas los huesos fracturados? no hay ningún médico en el planeta Tierra que sepa cómo se hace eso el cuerpo sabe cómo hacerlo los órganos de eliminación se ponen al día cuando ayunamos cuando ayunamos cuando dejamos de comer cuando comemos menos cuando comemos frutas cuando comemos crudos el cuerpo no gasta tanta energía en la digestión de los alimentos entonces la energía que ahorra la invierte para la desintoxicación el aparato digestivo elimina a través del hígado y la bilis a veces la bilis está muy cargada de sustancias tóxicas y produce náuseas o vómitos otras veces produce diarrea las náuseas y los vómitos la diarrea no son enfermedades son reacciones del cuerpo para no enfermar cuando una persona come algo que está en malas condiciones lo mejor que puede hacer el cuerpo es vomitar o tener diarrea acelerar el tránsito intestinal para eliminar cuanto antes a mí me encantaba ir con mi aique con mi padre de pequeñito a coger setas y me encantaba ir a por setas y sabía que de vez en cuando moría alguien por intoxicación de setas y luego descubrí que no se morían los que vomitaban sino los que no vomitaban porque cuando el cuerpo está sano y come algo que está en malas condiciones el cuerpo reconoce como tóxico y lo elimina hacia arriba provocando náuseas o vómitos o lo elimina hacia abajo provocando diarrea y acelerando el tránsito intestinal y entonces esa persona vomitaba y eliminaba las sustancias tóxicas la persona que no vomitaba que el cuerpo no reconocía esas sustancias tóxicas esas sustancias entraban en su interior entraban en la sangre y producían una intoxicación mortal muchas veces la manita paloide es famosa que se confunde con ciertas setas muy frecuentes en el norte entonces no confundir reacciones del cuerpo para no enfermar como son náuseas o vómitos con una enfermedad no tiene nada que ver son crisis de desintoxicación y en medicina higienista reconocemos muy bien lo que es una crisis de desintoxicación y lo que es una enfermedad la mayor parte de las llamadas enfermedades agudas son crisis de desintoxicación son crisis depurativas entonces en el ayuno se pone en marcha todo ese proceso el hígado elimina más el pulmón elimina más y entonces huele el aliento la orina elimina más y entonces la orina es más oscura y además huele a medicamentos que has tomado hace un mes hace un año hace veinte años y además la piel también se pone a eliminar y por mucho que te duches durante el ayuno el cuerpo sigue muriendo la desintoxicación sigue eliminando esas vacías tóxicas y los niños pequeños desintoxican más y tienen más crisis de curación que nosotros es típico en esta casa yo lo he oído cientos por no decir miles de veces una persona de cincuenta y cinco años que me dice yo nunca he estado enfermo nunca he tenido enfermedades y ahora me han diagnosticado un cáncer o sea no sentir la enfermedad no significa estar sano no sentir la enfermedad a veces es estar muy cerca de la muerte entonces puedo no estar enfermo porque me cuido mucho y estoy sano pero puedo estar tan enfermo que mi cuerpo no note que estoy enfermo y además no responde a la enfermedad ni reacción a la enfermedad ni produce reacciones de curación por eso cuando venís aquí descansáis coméis sanamente medio ayunáis porque se os quitan las ganas de comer el cuerpo parece que empeora pero parece que empeora pero para curar y de la misma manera el cuerpo emocional cuando decís que una actividad no os gusta es porque ha tocado esos bloqueos esas represiones ese dejar en el inconsciente esa sombra que no queremos admitir ¿no? entonces a veces cuando decimos o cuando os escuchamos mira esto no me ha gustado nosotros apuntamos para el día siguiente un poco más de eso y hacemos más selectividad porque son defensas mentales igual que el lunes cuando llegáis muchos de vosotros están diciendo ¿qué hago yo aquí? si están peores ellos que nosotros si esto es en vez de ser una casa de salud es el el club del jubilado o del retirado el que está el que no está mal está peor cuidado cuidado porque ya os tocará ya os tocará la revisión pasar la ITV y entonces empiezan a aparecer sustancias de una manera o de otra empiezan a aparecer crisis emocionales pero bienvenidas sean las palabras crisis la palabra crisis en griego significa cambiar significa crecer pero es que además en el idioma chino esto es muy clásico los los veteranos ya más me habéis oído más de una vez en el idioma chino ya sabes que ellos no escriben con palabras o con letras sino con trazos con dibujos con ideogramas uno de los ideogramas de la palabra chino se escribe con dos ideogramas uno de los ideogramas bueno aquí le falta una coja para que veáis que es en chino espero que no haya ningún experto en chino en esta casa uno de los ideogramas de la palabra crisis en chino significa peligro y el otro ideograma de la palabra crisis significa oportunidad en toda crisis puede germinar una oportunidad esa es la palabra más oída en los últimos tres o cuatro años crisis y crisis y crisis y nos ha metido tanto miedo que es lo que nos han inyectado en el miedo y cuando a alguien se le mete miedo e incorpora el miedo se le domina muchísimo mejor mucho más fácil y esto lo están utilizando todos podemos hay ciertos clubs a nivel mundial el club Bilderberg por ejemplo que a uno seguro que os suena son los que están moviendo los hilos y les interesa dominar a la gente y no hay mejor forma de dominar a la gente que meterles e inculcarles miedo pasar la ITV decimos nosotros con el ayuno es una apuesta junto de todo lo que hay en tu interior y que se puede curar por eso precisamente cuando enfermamos cuando 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 descansamos a veces enfermamos el fin de semana descansas y enfermas los primeros días de vacaciones enfermas vienes a su expe te pones peor no es que te pongas peor sino que te está saliendo lo que tienes de malo en tu interior tanto a nivel físico a nivel emocional a nivel psicológico permite que eso salga aceptar la sombra aquello de ti que no te gusta aquello de ti que no quieres ver es parte del proceso de curación el famoso psicoanalista Jung el famoso psicoanalista el psicólogo de Freud Jung llamaba la sombra aquello de mi que no quiero aceptar que no me gusta que no quiero ver y entonces porque no lo quiero ver de mi lo que hago es proyectar hacia fuera ese es el primer mecanismo de defensa que hacemos los seres humanos cada vez que criticamos a los demás y señalamos con un dedo acusatoriamente con el dedo índice el dedo que indica el dedo que señala nos tendríamos que dar cuenta que tres dedos nos están señalando a nosotros sin no hacer la prueba cada vez que alguien critica de alguien sobre todo de forma acusatoria de forma agresiva o mejor dicho violenta está hablando más de ella misma que de la otra persona restablecer la bioquímica y la energía es como un reseteo esta es una palabra muy común a nivel de los ordenadores pues a veces necesite resetear necesite más que aprender desaprender desaprender hábitos frases repetidas valoraciones injustas que os han inculcado familiar laboral socialmente necesitamos muchas veces desaprender porque somos víctimas de un sistema una plaga emocional una plaga emocional que decía Wilhelm Reich es la plaga emocional de esta sociedad la que está haciendo que que nos encorsetemos a nosotros mismos entonces nosotros somos nosotros y como decía Ortega y Gasset somos y las circunstancias yo soy yo y mis circunstancias pero es que mis circunstancias muchas veces han sido frases repetidas de poca valoración mira tu primo lo que estudia mira que limpio es tu hermano y tú eres no hay quien te aguante esas frases repetidas de menos valoración nos han hecho mucho daño y luego además hemos incorporado y hemos incorporado hábitos sociales y culturales por ejemplo hay pueblos que tienen una expresión del cuerpo mucho mejor mucho más fácil que la nuestra yo voy a Brasil y la expresión corporal es mucho mejor que la nuestra nosotros tenemos otras formas de expresión pero la expresión corporal los que tenemos genes vascos no es la que mejor dominamos o sea los genes vascos tienen una particularidad de mucho sentimiento pero luego a la hora de expresar con el cuerpo digo ¿por dónde empiezo? ¿por la mano derecha? ¿por el pie izquierdo? eso hay que practicarlo también hay que practicarlo ya un par de personas aquí nos han dicho que son como armarios ¿no? como armarios vascos del mobiliario vasco pues esto hay que romperlo o sea cada pueblo tiene su parte elaborada y su parte a elaborar de alguna manera curar es completar aquello que me falta los que sois de la zona vizcaína o los que habléis de los que era vizcaíno me vais a entender enseguida en los que era vizcaíno curar se dice osato y osato viene de osoa es completar o sea algo que está completo está curado algo que quiero curar necesito completar y esta es la idea de sois pero aquello que me falta aquello que a mí a unos nos falta la alimentación a otros nos falta el ejercicio a otros nos falta aquietar la mente a otros expresar las emociones o expresar el cuerpo hacer esa locura sana que os decía al mediodía esa chifladura sana ese libro de Guillermo Borja que es un psiquiatra que le titula la locura locura esa pequeña locura sana esa pequeña chifladura sana como dicen los chamanes si es uno de los apuntes que tengo al final romper la rutina es algo muy importante yo cuando voy a Durango después de treinta y tantos años casi treinta años de no ir a de apenas vivir en Durango cuando voy a Durango y veo a mis amigos yendo tomando los mismos vinos en los mismos bares hablando de las mismas cosas digo pues no me lo puedo creer menos mal que cuando voy muchas veces me dicen oye tú Carmen ¿qué haces? cada día estás más joven me lo trae al frutero me dice ¿qué haces tú que cada día estás más joven? digo mira que bien que mala imagen sería que me vierais a mi gordo con un bastón que no puedo caminar con una artritis así que bueno por lo menos tenemos que dar la imagen y si no estoy sano por lo menos parecerlo también buscar a un médico que parezca sano eso sí que si buscáis un médico o una médica que está y que parezca enfermo cambiar de médico no no es la pena porque no enseñamos lo que sabemos enseñamos lo que vivimos una cosa preciosa que dice Hugo Steiner que luego lo confirmé el otro día en un libro que estoy leyendo últimamente que es el campo que la actitud de la persona la coherencia de la persona hace que la persona que esté con esa persona entre más en coherencia esto se ha demostrado en físicos cuánticos ¿no? pero Rudolf Steiner dice una cosa muy bonita él aplica a los maestros a las personas que trabajan con niños a los que dan clases ¿no? en medicina antroposófica trabajamos con cuatro cuerpos el cuerpo físico el cuerpo entírico el cuerpo anímico y el yo son los cuatro cuerpos que trabajamos nosotros el cuerpo físico que es lo que vemos el cuerpo entírico que es el molde el cuerpo energético que es el molde que hace el cuerpo que el cuerpo físico se mantenga unido de la misma manera que una manzana tiene un cuerpo de energía que hace que las células átomos y moléculas se mantengan unidos porque cuando esa energía se desplende la manzana se descompone y pasa a tierra nosotros tenemos un campo de energía y alguna vez la medicina tendrá que replantearse estas cosas no solamente tenemos nervios no solamente tenemos una bomba que es el corazón tenemos muchas cosas y entre ellas una energía que hace que el cuerpo se mantenga unido y cuando esa energía se desprende el cuerpo ya no está tan unido y puede enfermarlo pero cuando esa energía la mantengo y con una actitud de entusiasmo entre la vida yo me estoy curando como decía Rudolf Steiner el entusiasmo cura la sangre y la sangre en medicina antroposóptica y a través del hierro de la sangre cura el cuerpo y el entusiasmo verdaderamente es de las cosas que más curan cuando una persona de 20 años pierde el entusiasmo está mucho más vieja que una persona de 85 años que todavía mantiene el entusiasmo y además el agradecimiento porque la otra también lo ha perdido a la vez del entusiasmo se pierde el agradecimiento porque siempre está algo que nos falta en vez de ver lo que tenemos y lo mucho que podemos dar al mundo estamos continuamente demandando del mundo lo que pueden darnos y muchas veces porque nos hemos vaciado porque nos hemos dado de más entonces aquí decía el maestro de escuela Rudolf Steiner y ante el niño que tiene los mismos cuerpos cuerpo físico cuerpo etérico cuerpo anímico y el yo decía Rudolf Steiner que el yo del maestro el maestro el maestro de escuela que está enseñando al niño pequeño por tener una mayor experiencia una mayor conciencia una mayor capacidad incluso de amar y de desarrollar ese amor el yo del maestro actúa sobre el cuerpo anímico sobre las emociones del niño las emociones del maestro actúan sobre el cuerpo energético del niño y el cuerpo energético las energías corporales del maestro actúan sobre el cuerpo físico sobre un escalómetro el otro día leyendo este libro del campo dice que cuando una persona enferma cuando una persona desorganizada desequilibrada disarmónica se encuentra con una persona coherente con una persona en quietud con una persona en paz la primera no actúa sobre la segunda sino esta actúa sobre la primera ayudándole a entrar en coherencia a entrar en quietud a entrar en armonía a entrar en salud y esto actuamos mucho más de lo que pensamos cuantas veces estás con alguien y dices que bien se está con esta persona igual no has hablado nada con ella pero el campo energético el aura emocional la quietud mental es tan tan extensa que dices que bien se está con esta persona Rudolf Steiner murió él vivió murió en 1925 1926 y murió unos 60 70 años nació a mediados del siglo XIX es Rudolf Steiner hay otros Steiner pero este es Rudolf Steiner además hay rejuvenecimiento celular Alexis Carrell es un investigador que fue premio Nobel de mi hijina fue muy criticado por sus opiniones sociales políticas pero no vamos a entrar en ahí en esas opiniones Alexis Carrell hizo una investigación muy bonita en una placa que se llamaba placa de Petri que es donde se colocan colocó células del brillón del brillón del brillón de pollo entonces esas células esas células del brillón de pollo las alimentó con sustancias nutrientes y entonces de vez en cuando de vez en cuando veía que por el propio funcionamiento de las células se producían sustancias tóxicas que las células eliminaban hacia el exterior entonces él lo que hacía era barrer y eliminar estas sustancias tóxicas fuera de esas placas y vio que esas células de las que retiraban las sustancias tóxicas y de desecho que ellas eliminaban podían vivir casi de forma infinita de hecho moría el pollo del que habían extraído esas células y todavía las células se mantenían células siempre que les echaran eliminaran las sustancias tóxicas y las sacaran de fuera hacia el exterior entonces por eso nosotros desde el punto de vista higienista reconocemos que la forma mejor de desintoxicar es hacer un ayuno comer cuando lo menos posible cuando no haya hambre porque el aparato digestivo no está preparado para digerir y el ayuno no es un invento nuevo el ayuno es todas las grandes civilizaciones todas las grandes culturas los budistas los maguetanos los sobre todo los no dogmáticos también los dogmáticos practican pero estoy hablando de la no dogma porque la religión religare viene de volver a unificar algo y lamentablemente la religión es en vez de religar lo que han hecho es justo lo contrario estoy hablando del origen de ese sentimiento espiritual del ser humano en muchas de ellas incluido los chamanes que curan la palabra chaman viene de de Siberia los sanadores o los curanderos de Siberia se llamaban chamanes y a partir de ahí se ha extendido a todo el planeta tierra con los chamanes entre otras cosas a la hora de hacer un ritual de cura o un ritual para entrar en conocimiento de mundos paralelos más allá de lo que vemos a nivel físico ellos hacían un ayuno porque en el ayuno despierta la conciencia a no gastar energía en esta zona en el metabolismo la digestión en la asimilación de los alimentos toda la energía despierta en la conciencia y el despertar de la conciencia y la expansión de la conciencia es algo que lo sentís muchas personas cuando estáis ayunando y hay una quietud y una especial paz cuando estás a gusto ayunando y cuando estás a gusto sin comer mucho porque no gasto energía en la digestión esa energía va hacia la conciencia y de vez en cuando ayunar o comer poco viene muy bien de vez en cuando saltas alguna comida viene muy bien cuando tienes que estudiar cuando tienes oposiciones cuando menos comas mejor de hecho a muchos de nosotros cuando estamos con oposiciones con elaboraciones mentales se nos quitan las ganas de comer el contacto con la naturaleza es necesario contacto con los árboles con las flores todos los grandes místicos de todas las grandes tradiciones hablan de la contemplación de la naturaleza y contemplar no es pensar observar no es pensar observar es observar contemplar es contemplar sin pensar estamos tan acostumbrados a pensar y a pensar y a pensar que no nos damos cuenta que el pensar y el pensar nos llevan al pesar entonces aquietar la mente es importante entrar en procesos de equitud es importante porque el ruido exterior cada vez va a ser mayor y está siendo mayor entonces buscar momentos de equitud de ir a la playa de descansar de ir por la mañana al atardecer cuando no haya gente contemplar la naturaleza de ir al bosque de ir a la naturaleza meditar respirar buscar estos espacios porque si no el ruido exterior es tan grande que os va a contaminar entonces tenéis que descontaminaros de ese ruido exterior de esas noticias de las malas noticias que son noticias en la televisión claro estamos en una época donde las noticias no son las buenas noticias que alguien ayude a alguien no es noticia que alguien mate a alguien es noticia y sale la televisión que alguien ayude a alguien no es noticia entonces también nos están falsificando están haciendo que el ruido parezca más hacia lo negativo que hacia lo positivo también hay más personas hacia lo positivo cada vez más cada vez hay más gente joven en ONG ayudando a personas del tercer mundo a personas necesitadas a personas que están en sus casas y que no pueden valerse por sí mismas que visitan enfermos también hay más gente en esta actitud lo que pasa es que no sale en la tele en la tele solamente sale en esa bueno no voy a decir el nombre porque no no es muy buen nombre apropiado para el aroma y fragancia de las flores en contacto con los árboles el abrazar a los árboles en contacto con ellos es importante no es muy discreto no es muy discreto que después de ir de su aiste vayáis y en el parque de vuestra casa abracéis a los árboles porque os van a decir que carente está de afectividad esta persona que no tiene a quien abrazar y quien le abrace y quien le acarice y abraza a los árboles las sectas están incorporadas al sistema hay una buena manera que dice Petr Darnov Petr Darnov que es de origen búlgaro él dice que hay una buena manera de tener contacto de recoger la energía de los árboles y es una forma mucho más discreta él recomienda poner la palma de la mano izquierda en la zona de la espalda y colocar esa palma de la mano en el tronco del árbol y entonces acerco la mano derecha al pleso solar al sol verdaderamente mío ahora mismo esto es más discreto o sea tú puedes estar sentado en el árbol y estar recogiendo esa energía de una forma más discreta sin necesidad de llamar atención ahora si vas a los que también es bueno abrazar esa energía ya se puede sentir y el árbol está enraizado cosa que nosotros no ¿podéis encender la luz? por favor y así os controlo para que no os durmáis por el camino oye no son los árboles el señor los anillos son los árboles los que los que curan los que cogen los enfermos y los recuerden los ¿sabes? es curioso lo que es un iniciado es alguien que conoce que conoce muy bien en profundidad al ser humano es uno de los libros que hay que leer además es uno de los libros recomendables además para mí eso me sorprendió muchísimo y luego cuando vi la película y luego también está bien la película es bonita ahora el libro es excepcional es verdaderamente excepcional él conoce todo este este conocimiento de la naturaleza de la curación por la naturaleza y es las las típicas luchas entre el bien y el mal entre la oscuridad y las luces entre la luz y la oscuridad desde el origen de la humanidad es un libro recomendable energía de la naturaleza de la tierra andar descansos en la tierra que es algo que os recomendamos arena de la playa sí la bioconstrucción o construcción con otros son pinturas ecológicas aquí nosotros construimos hace mucho tiempo hay zonas de pinturas ecológicas no hemos podido construir tanto pero sí que hemos tenido toda esa construcción y esas formas en la consulta que tenemos en Donosti muchos de vosotros ya conocéis la consulta de Donosti es un lugar para mí especialmente entrañable agradable este también lo es este es la madre ¿no? aquel es el hijo o la hija pequeña bueno la hija ya la tenemos aquel es el hijo una pareja tenemos la pareja ¿qué es Kundalini? Kundalini es la energía de la naturaleza la energía de la tierra dicen los orientales que la base de la columna vertebral que es curioso porque la base de la columna vertebral al hueso de la base de la columna vertebral se le llama el hueso sagrado hueso sacro entonces el hueso sacro en el centro energético en la zona energética del hueso sacro en el campo energético en el cuerpo etérico energético dicen los orientales que hay una energía que es la energía de la tierra la energía telúrica que lo que hace es dar tres vueltas y media sobre sí misma como si fuera una serpiente simbólicamente esa serpiente va a ir despertando y va a ir despertando todos los centros de energía o llamados chakras a lo largo de todo el organismo humano y esa fuerza telúrica de la naturaleza de la madre de la shakti que llaman ellos ellos llaman la energía shakti aquí llamaríamos a malus la energía de la tierra y llaman la energía masculina shiba no estoy hablando de hombre o mujer estoy hablando de masculino y de femenino entonces la shakti la energía de la naturaleza de la tierra se acumula en el campo energético en forma de una serpiente simbólicamente dando tres vueltas y media sobre sí misma que despierta cuando vamos despertando a la vida y entonces esa energía se llama kundalini pero que tiene que despertar cuando tiene que despertar no hay por qué acelerar las cosas porque a veces hacemos ciertos métodos para despertar la kundalini y sobre todo la gente que hace yoga que hace otros tipos de técnicas entonces despertar antes de tiempo no va bien tener poder antes de tener un desarrollo de equilibrio y de amor no va bien el señor siempre decía que hay que desarrollar primero el amor antes que el poder y es verdad que si quieres tener poder primero desarrollar amor y cuando tengas amor entonces puedes pedir poder pero poder sin amor puede ser muy desastroso tierra, agua, aire y sol con los contactos con la naturaleza son los los cuatro elementos en la tierra las cosas más punteras es lo más importante no voy a profundizar porque sería una charla que se llama cuatro elementos pero en la tierra tenemos en el cuerpo humano tenemos el organismo físico el organismo acuoso el organismo aéreo el organismo calórico eso es lo que trabajamos en medicina antroposófica tenemos incorporados nosotros los cuatro elementos de la naturaleza yo tengo un cuerpo físico una forma física yo tengo un organismo acuoso no solamente tengo agua no tengo líquidos una organización de los líquidos el organismo acuoso tengo una organización aérea del aire y tengo un organismo calórico un organismo calórico que es especialmente no hay mejor termostato no hay termostato fabricado por el ser humano que sea tan eficaz como el termostato del organismo humano donde la temperatura se mantiene tanto en invierno como en verano tanto nieve como haga sol una temperatura más o menos constante alrededor 36 grados y pico 37 un poquito menos esto es esto es el organismo calórico que mantiene y el organismo calórico tiene que ver con el pleso solar cuando este pleso solar cuando está abierto tengo calor pero cuando tengo un nudo cuando estoy preocupado cuando tengo ansiedad cuando tengo rabia no expresada tengo fría para mí estoy diciendo una verdad no estoy diciendo una teoría el fuego interior está en el pleso solar se llama pleso solar a un centro nervioso que se encuentra en el tercer chakra en el tercer centro de energía en la boca del estómago y cuando tengo anudado tengo frío corporalmente tengo frío entonces si queréis tener calor en principio abrid el pleso solar porque aquí está el fuego interior Teilhard de Sarder él era jesuita pero era un gran ser humano hablaba de él decía que la organización del planeta Tierra en la organización del planeta Tierra tenemos la Tierra que es la geosfera el de amor geosfera Gea es la diosa griega de la Tierra la Tierra se llama Gea la diosa griega de la Tierra es Gea y entonces Teilhard de Sarder describe la geosfera que es un poco la organización un gran pensador y un gran filósofo la geosfera está rodeada de la biosfera está la esfera de la vida pero curiosamente da otra tercera esfera que es la no-sfera la esfera del conocimiento también está ahí el otro día os decía que cuando la mente entra en inquietud la mente refleja la mente universal en la casa los registros acásicos estamos en la no-esfera del conocimiento nunca en la humanidad teníamos tanta cercanía al conocimiento como lo que tenemos ahora los niños nacen conociendo ya hay muchos niños que dicen es que cada vez vienen más desarrollados más espabilados más despiertos algo está acelerando no solamente se está acelerando lo negativo también lo positivo también el conocimiento también la salud también el amor nos espera entonces esas son las tres del equilibrio contacto con la tierra es importante porque en ese contacto con la tierra el enraizamiento andar descansos en la tierra es algo que los niños lo hacen por instinto no quieren zapatos quieren estar en la tierra y entonces descubrimos que el planeta tierra cada tres metros más o menos tres metros tres metros y medio está cruzado por campos de energía por líneas de energía unas líneas que llaman las líneas de Hartman y en perpendicular las líneas de Cúrbico algunos seguro que os suenan entonces esas líneas que recorren toda la tierra cuando andamos descalzo nosotros recogemos esa energía y además desprendemos la energía negativa la enfermedad la tensión podemos desprender por eso os recomendamos muchas veces saltar descansos aquí cuando estéis sentados en la reunión quitarme los zapatos contactar con la tierra y el contacto con la realidad os facilita vivir aquí y vivir ahora y entonces estas estos flujos de energía esto es lo que luego se utilizó y se desarrolló como el cuadro de ajedrez el tablero de damas el tablero de damas el cuadro de ajedrez saber que no es más que la representación de las corrientes de la tierra las corrientes telúricas lo sabe muy bien lo sabe muy bien los masones la palabra mason la palabra mason son los que sabéis francés ya sabéis lo que significa la palabra mason significa bañil y los masones eran los constructores las catedrales los constructores las logias masónicas son los y las logias masónicas todas absolutamente todas las logias masónicas tienen el tablero de damas el cuadro de ajedrez en el suelo en la base y sobre ahí se construye el cartabor el triángulo la plomada las dos torres de Hércules este es el simbolismo que no es que sea de escuelas esotéricas propiamente es un conocimiento del ser humano y que hay escuelas de conocimiento que lo mantienen y hay otros que no luego como lo utilicen y para que lo utilicen es otra historia pero la tierra está cruzada por estos campos de energía yo me acuerdo que hace muchos años cuando fui a una casa que estaban haciendo un pulsillo estaba haciendo Mariano Bueno que es una de las personas más conocidas y reconocidas en bioconstrucción en una construcción de forma más sana yo les vi con una especie de varillas de latón en forma de L iban caminando y de repente yo cogía aquellas varillas y cuando cogía aquellas varillas y empecé a caminar y vi que cada 3 metros 3 metros y medio aquellas varillas hacían esto y como un imán y es muy fácil tengo arriba si queréis pasarnos mañana un buen rato yo bajo las varillas y veis que no es tan difícil sentir esas corrientes celúricas las corrientes de la tierra si el agua a mi me suelo gusta elegir que aunque la Biblia diga polvo eres y el polvo te convertirás no es verdad porque el 70% de nuestro cuerpo es agua entonces no somos polvo somos agua somos agua no somos polvo aunque muchos cuando venís venís hechos polvo y alguno ni venís os trae ni alguno no llegáis hasta el martes o el miércoles llegáis de cuerpo presente pero el martes miércoles ya el alma de grupo hace que ya está integrado ahora reconocéis y ahora veis cuando nosotros decimos el alma de grupo ese alma de grupo que ayuda a curarnos somos un subsistema somos una familia queramos o no aunque parezcamos pozos diferentes somos como pozos de agua unos pozos más altos otros pozos más anchos unos pozos de hormigón otros pozos de piedra unos pozos juntos otros pozos separados pero el mismo agua subterránea el mismo agua subterránea alimentando todos los pozos no somos tan distintos distintos pero no distantes esa es un poco la propuesta que hacemos somos distintos pero no por ello sentirnos distantes esta frase no es mía la debo al copyright a Luis Pelayo que es con la persona que nosotros aprendimos bien en Fética distintos pero no distantes pero no solamente el cuerpo humano tiene 70% de agua sino la superficie del planeta Tierra 70% es agua casualidad claro casualidad y si es sincronicidad si yo he incorporado en mí los mismos procesos que en la naturaleza y en la naturaleza la superficie del planeta Tierra 70% es agua y en mí el 70% es agua no será más que casualidad sincronicidad como decía yo yo por supuesto considero que sincronicidad el agua es el origen de la vida los mitos de Moisés el nacido de las aguas los mitos de Afrodita la nacida de las aguas Venus para los latinos no son más que el nacimiento de las aguas nacemos de las aguas la madre rompe las aguas y nace el niño nace la niña entonces nacemos todos de las aguas y tenemos el origen en las aguas y en principio el embrión no es que tenga 70% de agua el embrión es 90 y tantos por ciento de agua el embrión es corrientes de agua son corrientes de agua que luego poco a poco se van materializando van conformando van haciéndose forma y se van conformando los órganos y hay un órgano que especialmente reconoce y que son corrientes de agua que se han ido estancando que es el corazón el miocardio el músculo del corazón no son más que remolinos de agua que se han ido conformando que se han ido parando y poco a poco van formando un organismo físico entonces el 90 y tantos por ciento en el embrión es agua a nacer 80 luego 70% a los 85 años 60% vamos disminuyendo el agua y cuando disminuye el agua también vamos hacia la enfermedad por eso las personas nosotros las personas que ayunan y que con 80 años se marean es porque normalmente no han bebido lo suficiente la sensación de sed disminuye colera entonces siempre hay que tener esto en cuenta sobre todo cuando ayunáis beber lo suficiente porque la sensación de sed a los 80 años es mucho menor que la sensación de sed a los 18 entonces ¿cuáles son los alimentos más sanos? los alimentos más sanos son los que contienen más agua que mi organismo estamos siempre yendo a lo mismo los alimentos más sanos los que tienen más color los alimentos más sanos los que sin ninguna preparación puedo ingerir sin condimentar sin transformar sin manipular sin meterlo a la industria y vamos siempre a lo mismo a las frutas y las ensaladas las frutas y las ensaladas y las verduras son los alimentos que contienen más de un 70% de agua entonces puede haber muchas teorías y a veces teorías contrapuestas pero la medicina higienista la nutrición higienista junto con la nutrición antroposófica que acopla totalmente una con otra habla de los alimentos vivos y en medicina higienista decimos que los alimentos vivos contienen más agua que el propio organismo las frutas y las verduras tienen un 90 y tantos por ciento de agua y ese 90 y tantos por ciento hay parte que lo vamos a eliminar por la orina por las heces por el sudor y la transpiración entonces queda un 70% para renovar los tejidos internos y el agua en el interior el agua descarga las corrientes electromagnéticas todos aquellos que trabajáis con ordenadores en contacto con ordenadores con los campos electromagnéticos con las luces artificiales con la moqueta artificial con la ropa de fibra sintética que el cuerpo se carga de electricidad descargaros con el agua que estáis dándole muchas vueltas a la cabeza meteros a la ducha meteros a la piscina porque el agua os descarga el ritual del bautismo que lava la cabeza el ritual del lavado de los pies que lava los pies no son rituales porque sí sino porque lavan la negatividad y elimina mucha parte impregnada en el cuerpo que vais a un hospital a visitar a alguien que trabajáis en un hospital cuando vais a casa lo primero que tenéis que haceros es ducharos si no seguiréis impregnados con enfermedad con problemas con dolores con trastornos entonces debería de haber una ducha en el mismo hospital porque me ducho y me cambio de ropa y dejo el hospital porque siempre que trabajamos con gente enferma nos vamos impregnando de enfermedad y eso se desprende con el agua esta mañana no lo he dicho la reunión pero ahora quizás recién pero si cuando hemos acabado la actividad de la mañana yo siempre había una necesidad de bañar me tiraba directamente está a punto de quedarme vestido y todo a la piscina sí es que por intuición yo cuando termine aquí de trabajar y cuando más o menos cerramos la casa recogemos todo los mediados de octubre yo lo que necesito primero irme de vacaciones a un lugar donde haya sol porque a mí el sol del verano se me va trabajando contacto con la tierra andar descalzo pero es que además si yo tengo alguna preocupación en la cabeza y estoy en el mar me meteré en la cabeza y debajo del mar no muchos minutos unos segundos no recomiendo muchos minutos pero es que el agua desprende todo eso desprende lo psíquico desprende el estancamiento desprende la contaminación electromagnética desprende todo eso y ayuda a limpiar no solamente externamente sino internamente es una higiene corporal y una higiene mental lo que somos agua 70% de agua energía que me es una higiene que es una higiene una higiene una higiene y yo no he descansado en la camarera porque había un grupo de líneas grandes y él cumplió una de las plazas de la barra y también se tuvo validez y yo no he descansado en la camarera porque había un grupo de líneas grandes y él tenía un grupo de líneas grandes ¿Descansas mejor o descansas bien? ¿Una persona que quería hacer espacio y quería decirlo? ¿Y este es el supuesto? Hay personas sensibles que pueden ayudaros en ese proceso si no descansáis bien a ponerle una cama en su lugar Los tóxicos requieren agua, cuando tomamos medicamentos, cuando tomamos sal muy concentrada cuando tomamos medicamentos, sustancias tóxicas, café, alcohol el cuerpo lo que hace es retener agua y al retener agua se diluye los tóxicos y no son tan tóxicos el agua cura el cuerpo, el sol, la luz del sol Se dice que un día solar abarca 11 años cada 11 años el sol tiene especialmente actividad e impulsa energía y luz para el planeta tierra Pero a veces cuando más luz hay, más nos damos cuenta de la oscuridad y entramos en crisis Hace muchos años, hace 25 años más o menos que fui la primera vez a Brasil y fui a Porto Alegre, al sur de Brasil Entonces en el planetario de Porto Alegre una persona nos daba charlas los sábados a la tarde y una de las cosas que aquella persona nos dijo es que cada vez el sol iba a brillar más y que en consecuencia de que el sol iba a brillar más nos íbamos a dar cuenta más de nuestra oscuridad No hay semana que yo no me acuerde de esa frase El sol está brillando más Y además después de venir a Brasil en un documental científico de la National Geographic decía que hace el sol ahora brilla el doble de lo que brillaba hace un siglo Y el sol está brillando más El sol tiene ahora una luz mucho más blanca que amarilla El sol es mucho más difícil soportar cuando se está poniendo en el horizonte y la miramos de frente, brilla mucho más Pero claro, está haciendo, sacando nuestra oscuridad Aceptar la sombra, vivir la oscuridad y expresar la oscuridad en un medio terapéutico como tenéis en esta casa es una gran oportunidad Y además tenéis veintitantas personas que sin suposiciones, valoraciones, críticas os van a acompañar en ese proceso y esto es muy curativo La gran privilegio de esta casa es que tenéis veintitantas personas escuchándoos, acompañándoos en el proceso de curación Y si nosotros nos atrevemos a ponernos desde este lado nos atrevemos porque hemos estado cientos de horas desde vuestro lado O sea, no es porque por infusión divina de repente digamos ahora me ilumino y aquí me pongo a hacer cosas Porque hemos estado de vuestro lado Porque hemos llorado Porque hemos pataleado Porque hemos gritado Porque a una persona nos habéis visto Pili ya nos ha visto también En nuestra propia neurosis Pero esa neurosis cuando la aceptas Y cuando aceptas tus propias sombras Dicen, me estoy curando Después de cientos de horas de viajar En tercera clase nos ponemos en primera No es primera A veces digo, qué bien estaría yo más tranquilo trabajando en un hospital Yo tampoco podría Me volvería Tendría que ir a una casa como esta Bueno, el sol Los botones que nos llegan El sol La energía La luz y el psiquismo Ya os he dicho antes Me voy a entrar un poco Se disminuyen las contracciones Las tensiones Tienen un efecto antiálgico Antidoloroso Y además tenemos vitamina D Cuando el sol incide sobre la capa grasa Que está debajo de la piel Se produce la vitamina D Y la vitamina D actúa Calcificando los huesos Preveniendo la osteoporosis Facilitando la salud del sistema osteoarticular Por eso una de las cosas importantes Es que no dejemos de tomar el sol Pero claro, también es otra de las cosas que nos están diciendo O sea, comemos fatal Bebemos fatal En vez de beber agua O beber líquidos o zumos Bebemos caca-cola Y bebemos porquerías O bebidas isotónicas Dices Que chorranes O sea, dejaros de bebidas isotónicas Y hacer agua con limón O un jugo de naranja Y hacer todo el deporte que queráis No necesitáis esas bebidas supuestamente isotónicas Que no tienen más que pura química Y si encima además No respiramos Respiramos el humo del tabaco Respiramos en los bares No respiramos profundamente Y si encima nos dicen que no tomemos el sol ¿De dónde sacamos la energía? Pero claro, al que menos energía tiene Se le manipula mejor Esto está programado también Y es más Nosotros no queremos tener energía Más energía Porque el que tiene más energía Se vuelve un rebelde En el mejor sentido de la palabra No acepta las injusticias Las desigualdades Las apariencias Las mentiras Entonces, muchas veces Personalmente Tengo ese sentimiento Que nosotros elegimos comer mal No beber agua Sino otras cosas No respirar No tomar el sol Porque así aguantamos mejor La presión de la vida Y entonces nos quedamos Sobreviviendo En vez de vivir Y sobrevivir No es vivir Vivir Es arriesgarse a vivir O sea Y en el vivir hay un riesgo Hay un momento en tu vida Que tienes que dar un salto mortal Yo En el momento que dio El salto mortal Es cuando dejé La medicina clásica Y dije Al higienismo Y puse una consulta En Durango Y dije Ahora Ahora me voy a forrar A la semana Venía uno Y cuando había masividad Flujo masivo Dos a la semana Y entonces Empecé a pensar Que el ayuno Lo iba a hacer Pero no porque era bueno Sino por necesidad Porque no me iba a dar Ni para comer Bueno Yo las crisis Ya las pasé Hace treinta y tres años Entonces Hay momentos Donde tienes que Claro A veces Hacer lo que uno siente Es Separarse de la manada Y eso a veces duele A veces cuesta Preferimos ser borrioncillos Con cuarenta o cincuenta Borrioncillos Saltando Quitando Poniendo Pero me siento Acompañón Me siento a las de tierra No veo mucho Pero veo la tierra Y me siento No me siento solo Que convertirme en águila Porque cuando me convierto En águila Empiezo a elevarme Y desde arriba veo más Pero Hay pocos águilas El águila De vez en cuando Veo otro águila De vez en cuando Tiene la suerte De vivir en pareja Con otro águila A veces esa se va Me quedo otra vez solo Es más duro ser águila Que ser borrioncillo Pero cuando Intentas ser águila Cuando empiezas a volar Más alto No hay marcha atrás No hay marcha atrás Ya no se puede Marcha atrás Esto es como un veneno Cuando te Te prende Ya no hay marcha atrás Por eso Entiendo Cuando venís Los dos de decir Es que para mí Suáis pues una adición Y además Tampoco hagáis Todo lo que os decimos Porque si hacéis Si hacéis Todo lo que os decimos No volvéis más O sea que hacer Un poquito menos El aire Decimos en medicina antroposófica Que las aves Estas aves El águila No es más que condensación De aire Son por eso Los símbolos antiguos Que localizaban En la conciencia El águila De la visión profunda Que es capaz de ver Más allá De la apariencia De las cosas Y del personaje De las personas La vaca o el toro En el metabolismo El león En los sentimientos El águila De la conciencia El águila De la visión profunda Entonces es el águila Inspirar y expirar Nuestra vida Abarca desde La primera inspiración Cuando nos separamos Del vientre De nuestra madre Inspiramos por primera vez Por nuestros propios pulmones Y al final Inspiraremos En la inspiración Entro dentro de mí Al expirar Me entrego al mundo Al inspirar Soy Y estoy Inspirado Al expirar Acepto Me entrego a la vida Y soy un ser Profundamente espiritual Igual no Igual no voy a pisar Pero soy Profundamente espiritual Ese expirar Siempre escribirlo Con S Si habéis escrito Los apuntes con X Solamente hay una última Expiración Que es Expirar Cuando decimos Expiro O sea Estiró la pata Ese sí que se escribe Con X Es que es una falta de ortografía Que aparece hasta en los libros De medicina No Espirar es con S Porque viene de espíritus Y espíritus Significa soplo Aliento O lo más profundo De mí mismo Disminuir la respiración Para no sentir Es el mecanismo de defensa Que hacemos No sentir Para no sufrir O sea Dejo de respirar No siento No siento No sufro Pero claro El precio que pago Es muy alto Tampoco disfruto O sea No puedo eliminar El sufrir Y aumentar El disfrutar Es imposible Sonrisas y lágrimas Esta casa es eso Sonrisas y lágrimas Más lágrimas al principio Más sonrisas al final Habéis pasado Y al Ecuador Este es un momento Bueno Ahora ya nos vayáis Si no os ha visitado hasta ahora Si lo sé No vengo Decía alguien el lunes ¿No? ¿Qué hace una chica como tú En un sitio como este? Ese es el juego de la mente La mente no está acostumbrada A expresar sentimientos Entonces Como la mente dice Oye Esto es una cualidad Chalab Esto es una cuadrilla Chalab Están peor que yo Todos están peor que yo Es que Está bien ligado Llevamos En octubre hace 33 años Que estamos en esta vía En este camino Entonces al final Descubres que todos Sentimos lo mismo Todos tenemos carencias De parecido Todos Estamos alrededor De algo a completar Algo a sanar Algo a curar Y la sanación Hacer que esas respiraciones Sean profundas y largas Sean profundas y largas Y de la misma manera Hacer profunda y larga Nuestra vida Desgraciadamente Muchas veces Hacemos agitada y corta Y de la misma manera Agitamos Hacemos agitada y corta Nuestra vida No podemos tener ansiedad Con una respiración Profunda Es imposible O sea Cuando estoy con ansiedad Angustia y pánico La respiración Y cuando más Subo Peor Es peor O sea No respiro O respiro de forma agitada Inspiro Y no expiro Y entonces me voy Hiperventilando Que también ocurre Y a veces Eso asusta tanto Como un infarto Que la persona se ve de repente Que no controla su cuerpo Seguro que algunos Os habrá pasado Nosotros utilizamos En el año 82 Teníamos una casa De salud En Jativa En Valencia Sátiva Cerca de Sátiva En Valencia Y hacíamos una técnica Que se llamaba Biorespiración Y que era Meteros A todos vosotros Ahí en la sala Y empezar a respirar 45 minutos 60 minutos Respirando 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 Yo os puedo decir No hay mejor colocón Que una hiperventilación No hay A los 60 minutos De respirar profundo Uno estaba gritando El otro Pataleando El otro El otro Riendose El otro Cantando El otro Las emociones salen Cuando yo No quiero expresar Mis emociones Reprimo las emociones Y dejo de respirar Pero si respiro profundo Las emociones salen Sale el llanto Sale la alegría Y después del llanto Siempre sale la alegría Como los niños pequeños ¿Cuántas veces Hemos visto Un niño pequeño Llorando 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 De una pena Tremenda Tremenda Que se le va a caer El mundo Aquello va variando Va quitando Y empieza a reírse Y a reírse Y a reírse Sonrisas y lágrimas Que es como la película No podemos eliminar Y la respiración profunda Me permite vivir No sobrevivir Y yo creo que todos Los que venís a esta casa Venís a aprender a vivir O reaprender a vivir O reencontraros en el vivir Porque estáis hartos De sobrevivir Es un buen lugar Y un buen apoyo Y por muchos Altos mortales Que hagáis Como a la mañana Algunos expresabais Hay una falla Hay una Burdimbre afectiva Como decía Rod Carballo Que Os acolchan El alma del grupo Ya está Y Hay un salto mortal Y sabes que la red Del grupo Del equipo De todos Los que hacemos Que esta casa sea posible Está ahí Y no es tanto Salto mortal Parecía Que te ibas a estrellar Pero no Nunca se estrella Nadie aquí Alguno de vez en cuando No aguanta Y el lunes se va O el martes se va Eso también pasa Pero bueno Uno Un par de veces Al año Un par de personas Al año Claro Quitar el personaje Duele Es un dolor Es fuerte Yo sé que Las actividades Que hemos hecho A la mañana Son muy fuertes Esto es así Pero vosotros Eres personas fuertes Además Os ha tocado La carta de la obediencia O sea que La carta que os ha tocado Ha sido la semana Con obediencia De obedecer Pero no obedecer Ciegamente No os pedimos eso Pedimos confianza Confianza básica Confianza De que todo lo que hagamos Como esa frase Que me decían de niño No me gustaba nada Es por tu propio bien Que es cuando Querían que tú Hicieras algo Que a ti No te gustaba hacer Pero bueno Hay personas Que estamos bloqueados En expiración Y esto es Tendernos a la depresión Hay personas Que tienen poca capacidad Respiratoria Y entonces Esto es Una Una depresión Una melancolía Que es una palabra Mucho más bonita Que depresión Melancolía Melanos Negro Colos Bilis Mel Bilis negra Esa mel Bilis negra Que me va Y hay personas Al contrario Que están bloqueadas En inspiración El orgulloso Muchos de nuestros Políticos Y muchos de nuestros Jefes Que salen en la televisión Están Con el pecho hinchado Ellos no se relajan Porque no se pueden relajar Porque creen Que si se relajan Les pueden manipular Les pueden hacer daño Entonces está El narcisista De turno Que está bloqueado En inspiración Con la cabeza muy alta Y además diciendo Yo soy el mejor Claro El que dice eso Que yo soy el mejor En el fondo Se siente poca cosa Y si sabemos descifrar eso No chocaremos Con el orgulloso Sabemos ver Que detrás De esa capa De orgullo Y de narcisismo Mirad Soy el mejor Hay un complejo De infelibilidad Pero saber esos trucos Te ayuda mucho Dicen La próxima vez que te encuentras Con un narcisista Dices Ya te desmontará Ya habrá alguien Que te cola O con la guadaña Te corte los pies Ya verás como te caes Porque tienes pies de barro Hay personas Que por eso Os ayudamos mucho A contactar con la tierra Porque la tierra Da confianza Da base Enraizamiento Hay muchas personas Que la estructura corporal Es esta No hay pies Los pies son de barro Aunque parezca El narcisista El psicópata El psicopático Que es esa persona Que va Tiene pies de barro Entonces Contacto con la tierra Hace que Entremos en la realidad Entonces se nos baja Los hombros No tenemos que mirar A los demás por encima De la cabeza Y entonces Como los chamanes Dicen La persona de poder Disfruta Sintiendo que las personas Que están a su lado Adquieren poder Poder personal No poder sobre los demás Los chamanes Hablan de la persona Con poder Entonces El poder personal Es aquel que adquiere Siendo autor de ti mismo No siendo autoritario Sino Autoridad de ti mismo Tú te haces a ti mismo Tú eres tu propio padre Tu propia madre Que te vas construyendo A ti mismo Y cuando te falta Tu madre Cuando te falta Tu padre Tú vas Queriéndote a ti Acogiéndote a ti Protegiéndote a ti Y no estás solo Y si estás solo No te sientes solo Porque estás contigo Hay personas Que están con mucha gente Y se sienten muy solos Sí Hay personas que están solos Se sienten acompañados Se sienten que Están con ellos mismos Porque yo puedo estar conmigo O puedo estar sin mí Esta es la diferencia mayor De ser humano Cuando yo estoy conmigo Estoy fenomenal Estoy en equilibrio Estoy en paz No me falta nada Cuando yo estoy sin mí Me falta todo Aunque tenga todo Aunque tenga mucho dinero Aunque tenga mucho poder Aunque tenga mucha fama Mucho reconocimiento No me sirve para nada Se me va a desmontar En un momento u otro Se me desmonta La vida nos desmonta De muchas maneras Un accidente Una enfermedad grave Nos va a desmontar Todo lo que construimos Sin cimiento Sin base La vida Nos va a desmontar Y entonces otra vez Tenemos que venir a su este Para volver a Otra vez empezar desde cero Pues es así Pero nunca es empezar desde cero Parece Pero en espiral Vosotros vais subiendo Vais subiendo Y es muy bonito Verdad realmente Yo Si algo Si Por lo que trabajo Yo aquí La compensación Es tan enorme De veros cada año Creciendo 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 Dices Si muchos de vosotros Cuando venís ya 10 años aquí Podríais estar Donde estamos nosotros Más de una vez Estoy a punto de decir Oye ponte aquí Y ya me pongo Yo en ese grado Me pongo a ayunar Descanso Tomo el sol Aunque me encantaría Terminar aquí El 7 de octubre Irme a un lugar Como este Es una casa Que me cuide Conciencia de la respiración El mejor ejercicio De la respiración No es hacer ejercicios respiratorios Ni tan siquiera Pranayamas El mejor ejercicio De la respiración Es ser consciente De cuanto no estoy respirando Y cuando no respiro Cuando me dicen algo Que no me gusta Cuando me cojo Las puestas a pecho Cuando alguien es agresivo Y yo corto La respiración En el abdomen Cuando alguien está triste Y cojo su tristeza Y lo hago mía Porque dejo de respirar Y porque soy un salvador Y porque voy salvando A los demás Y en salvar a los demás Me abundo a mí mismo No jugar a esos juegos Como decía el otro día No jugar Ayudar es ayudar Y ayudar es siempre disfrutar Y no hay mayor disfrute Para el ser humano Que ayudar Pero ayudo Y me cuido Cuido Y no me descuido Y ese es el equilibrio Porque si no De cuidar tanto Al final decir Juan Con lo que yo le he ayudado Y ahora mira Como me lo pagan Nosotros lo hemos dicho Más de más O sea No cuidar de más No ayudar de más Porque si no Además vais a tener Que venir aquí Porque Muchos venís A que os cuiden Porque ya Necesitéis que os cuiden Respiración abdominal La respiración abdominal Me centra El centro de mi cuerpo No está en la cabeza La palabra cabeza Viene de caput Latín En latín caput Significa el cabo O sea El cabo de una cuerda La punta de una cuerda Esa es la cabeza La cabeza nunca podrá ser El centro Caput En latín Significa el cabo La punta El centro está Aquí En el ombligo Hay un Médico Rechiano Que le llama La primera gran boca La primera gran boca Está aquí En el ombligo Con el cordón umbilical La primera gran boca Nos alimentamos Del vientre De nuestra madre Estar en el ombligo Es estar más cerca Del centro Que de la zona superior Este es el centro En el ombligo A dos dedos Por debajo del ombligo Hay un centro de energía Tan importante Que por ahí absorbemos Por ahí recogemos Seamos o no conscientes Todos los que estéis aquí Al cien por ciento De las personas Cuando alguien Nos habla agresivamente Sentís aquí algo Decimos además Es que me remueve Las tripas En el sentido negativo Cuando alguien Me dice algo Que no me gusta Me remueve Las tripas Y en el sentido positivo Digo Es que me parece entrañable Una de las palabras Más bonitas En castellano Pero es que además Profundamente Etimológicamente Desde las entrañas A veces No sé por qué Pero una persona Recién Le conozco Y me parece entrañable Cuando ya le conozco Empiezo a hacer Suposiciones críticas Ya entra la mente Pero a veces Sin conocerla a una persona Dices que entrañable Algo resuena Un día pasó Y resuena otro Y dices que bien Se está con esta persona Y es porque también Siento entrañable Porque siento Desde las entrañas Y eres el primer sentimiento Del ser humano Un niño de un año No piensa No hace juicios No hace críticas No hace comparaciones Ni tan siquiera Siente muchas emociones Él sensa el cuerpo Siente el cuerpo Se sorprende De todo Y capta desde aquí Por eso precisamente Las primeras enfermedades De los niños Son las enfermedades Intestinales Los cólicos intestinales Muchas veces No hablan del niño Sino que el niño Como una esponja Como una esponja Recoge la tensión Del padre Y de la madre O del entorno familiar O del entorno escolar En el que está Porque ese es el niño El niño no piensa El niño no siente Emocionalmente Desde aquí Pero sensa el cuerpo Se sorprende Por todo Capta Te capta el pensamiento Él sabe cómo estás Enseguida O en mi caso Ella Y la respiración torácica Me ayuda a sentir Me permite sentir La respiración abdominal Me centra La respiración torácica Me permite sentir Y cuando respira abdominalmente Estoy centrado Estoy en el centro Y son como aquellos muñecos Que cuando éramos niños Se llamaban Tentempies El peso estaba bajo Pues mucho Que le tambalearas El tentempies Siempre volvía al equilibrio No puedo centrar La persona sana La persona equilibrada No es que no le tambalee la vida Aquí nos tambalea A todos La persona sana La persona equilibrada La persona en terapia La persona más en conciencia Cuando le tambalea la vida Tiene más recursos De volver al equilibrio Esa es la diferencia Uno tarda Volver al equilibrio Un año O cinco años Y la otra persona En una horita En un día Y ha vuelto otra vez Entonces esa es la respiración abdominal Me centra Y estoy en mi centro Medito No pienso Medito Y me abro la conciencia Cuando aquieta la mente Despierta la conciencia Dicen todas las grandes tradiciones Que no soy el que piensa Soy el que observa Al que piensa Esta idea me parece preciosa No soy el que piensa No Aunque me identifique Con el que piensa Y con mis pensamientos No soy el que piensa Soy el que observa Al que piensa Y puedo observar Incluso mis propios pensamientos Y puedo darme cuenta Que aquí Queda mi cuerpo presente Y mi mente ausente Se ha ido en vuelos y motón Fuera de aquí Y aunque pongáis así los ojos Para que Carmelo crea Que estáis aquí Ya Carmelo se da cuenta Que no estáis aquí Ramakrishna Uno de los grandes gurús De la India La palabra gurú Significa alguien que ayuda A dar claridad Ramakrishna De vez en cuando Se decía a sí mismo Ramakrishna ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Vuelve Esa es una técnica preciosa Hacerlo 1583 veces al día Si lo hacéis todos los días Eso dentro de un año Estéis iluminados O se os han fundido los plomos Que tal puede ser El ejercicio El movimiento Nuestro cuerpo Es un cuerpo articulado Si es un cuerpo articulado Está hecho para moverse Y aunque tengamos genes vascos Es un cuerpo para expresarse Está claro que la expresión Es diferente En Andalucía A Euskadi Es otra forma de expresión Ni bueno ni malo Nosotros tenemos nuestras ventajas Los andaluces tienen sus ventajas Lo bueno es aprender De lo bueno de cada uno Cuando mis suegros dicen Algo de la niña Digo Si coge lo bueno de lo vasco Y lo bueno de lo gallego Pues está aquí Lo malo es que coja Lo malo de lo vasco Y lo malo de lo gallego O sea Lo malo del cabezón del vasco Que tira para adelante A pesar de que Tenga un muro de hormigón Y lo malo del gallego Que no sabe si sube O si baja Que depende Espero que no coja lo malo Nuestra querida hija Mayalet Que cojan los genes buenos de cada uno Bueno, el movimiento es importante Porque Tenemos dos grandes herramientas Para parar la mente Para aquietar la mente Una es respirar Cuando respiro profundo La mente se aquieta Porque entro en mi cuerpo Y no tengo tanta energía Para pensar Si yo respiro poco Entonces toda esa energía Se disloca para el pensar Si tengo ansiedad Lo perdemos Lo perdemos Y lo tenemos que recuperar Todas las grandes tradiciones filosóficas Orientales Occidentales Hablan de aquí Y ahora No hay otro momento No hay otro lugar El pasado no existe Ya se fue El futuro no ha llegado Ya vendrá Y espero que venga lo mejor Y confío y espero Aquí son dos palabras Talismas Confía y espera Confía y espera Para mí Lo repito muchas veces Cuando hay algo que va fatal Puede ir peor Pero dices Bueno, confía y espera Es más rentable ser optimista Siempre sale mejor Ser pesimista Cuando alguien tiene miedo A tener el cáncer Se ha demostrado Que hay más posibilidades De acabar con cáncer Entonces Mover el cuerpo Hace que toda la energía Baja al cuerpo Entonces la mente se quita ¿Cuántas veces Las personas Hacéis ejercicio Monte Footing Y de repente Después dicen Uy, qué tranquilo O sea Que mente más Uy, qué quietud Más bonita Y a mí me suelo gustar decir Que cuando el cuerpo se para La mente se dispara O cuando El cuerpo Se cansa La mente Descansa Y eso es ley Entonces tenemos cinco formas De cinco clases de ejercicio Estiramientos Que son los músculos tensos Congelados Los que enquistan Y los que no expresan emociones Y que quedan enquistados Nosotros no rompemos La corazón muscular La rincimos Con calor Ni tan siquiera Hay que romper el hielo No intentamos romper el hielo Domingo Domingo Lunes Intentamos deshacer el hielo Dando calor alímico O sea Un buen terapeuta No es el que te pueda hacer algo Que tú no quieres hacer El buen terapeuta Es como un jardinero El buen jardinero Cultiva las hierbas Las cuida Las abona Las echa un poco de agua Y espera que crezca la planta ¿Vosotros habéis visto Algún buen jardinero O un buen agricultor Que vaya a la lechuga Y debe que crezca para arriba Tirando la lechuga para arriba Ahora ¡Crece! No Si os encontráis en ese terapeuta Cambiar Un buen terapeuta es el que pone Las condiciones adecuadas Ría la planta Un poco de agono Espera que salga el sol Y sabe que la planta va a crecer Porque la planta sabe cómo crecer Él no tiene que Despertar conciencias Despertar inquietud Despertar O quietud También podríamos hablar No transmitir convicciones Yo no intento transmitir convicciones Es decir Intento Que vosotros despierde algo Esa semilla que hay en vosotros Los estiramientos Al permitir que el cuerpo Se extienda Que los músculos tensos Se extiendan Entonces la energía Quiere circular No necesitan tomar café Por la mañana Y eso es un absurdo Tomar café Cuando el cuerpo está tenso Es aumentar la tensión Todavía hay menos energía Circular Entonces cuando el cuerpo Está relajado Cuando estés respirando Cuando sales a la mañana Y miras el sol Y dices ¡Qué bonito día! Ahí estás Recogiendo la energía Muchísimo más Que lo que te puede dar el café Que no te da el café No te da nada de energía Te quita lo poco que tienes Si tú tienes un caballo Que hace 50 kilómetros De carrera A 50 kilómetros No puede más Tú coges el látigo Le empiezas al caballo El caballo sigue corriendo Pero a ti Nunca se te ocurrirá Pensar que el látigo Le ha dado energía ¿Por qué pensamos Que el café Da una energía? El café te quita Lo poco que tienes Y al final Necesitas dos cafés Y triple Y al final No tienes energía Porque te ha quitado Lo poco que tienes Cuando yo estiro el cuerpo Cuando hago yoga Cuando hago técnicas Muchas técnicas Hay Muchas técnicas Y muchas conocidas Y muchas desconocidas Que son muy buenas Donde estiro el cuerpo Empieza la energía circular Resistencia Aeróbico Movimiento aeróbico Movimiento de resistencia Es un movimiento Medio Y sostenido Donde el cuerpo Se revitaliza Donde encuentra la energía Donde hago la energía suficiente Con la oxigenación suficiente Donde no tengo muchas agujetas Porque ya El cuerpo tiene oxigenación Eso es necesario también La fuerza muscular O el trabajo físico A veces es importante Yo me acuerdo que aquí Cuando estábamos De obras Estuvimos 17 meses De obras En esta casa 17 meses Haciendo de peón de albañil Aquí en esta zona El peón de albañil De llamar Zarrampli Y teníamos un albañil Que era aquí De Oteiza De Navarra Nos decía Mientras descansas Estaban en el tejado Reconstruyendo Reconstruyendo el tejado Y nos decía Mientras descansáis Subidme dos calderetas De cemento Y teníamos ahí Escaleras para arriba Para abajo Pero Fue una época bonita Una época Donde dice Que tranquila está mi mente No tengo que ocuparme De nada más que de trabajar Y él me dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le decía Jesús, ¿qué hago? Y le decía Cemento ¿Qué hago? Sube hormigón Bueno, pues ya está Está bien, está bien Y entonces me di cuenta Que los que hacemos Mucho trabajo mental El hacer trabajo físico Nos equilibra Y nos ayuda A estar en la realidad Y es importante mover el cuerpo Porque entonces No se mueve Tanto la cabeza Luego hay otras técnicas De conciencia corporal Movimiento corporal De conciencia corporal Muchas técnicas Eutonía Ferdenkreis Técnicas 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 desconocidas Para muchos de vosotros Pero son grandes técnicas Desconocidas Pero que trabajan Desde la conciencia corporal Desde Soy cuerpo No tengo cuerpo Y no me molesta el cuerpo Sino soy cuerpo Y me integro en el cuerpo Y movilización de la energía O meditación en movimiento Podría añadir otro Qigong Tai Chi No sé Expresión corporal Poner música en casa Y ponerme a expresar O lo que habéis hecho A la mañana Después de la actividad Que no tenía ningún previsto O se lo dejó la música Un poco de expresión corporal Y dije Bueno pues ahí estarán Hasta que Entonces Eso es salud Eso es salud Cuando dejo mover el cuerpo Cuando dejo expresar mi cuerpo Beneficios del movimiento físico Lo más básico Lo más básico De los beneficios del movimiento físico Disminuye la grasa corporal Se consume el exceso de grasa Aumenta la masa ósea O sea La mejor manera de prevenir osteoporosis Es seguir haciendo ejercicio Es seguir teniendo una vida activa O sea Cuando yo muevo el cuerpo Los huesos se calcifican Cuando yo no muevo el cuerpo Se descalcifican O sea Si vosotros tenéis un accidente Y os llevan a un hospital Y estáis seis meses en la cama Encamados Tenéis osteoporosis Tenéis descalcificación En el otro lado También es verdad Si vosotros movéis el cuerpo Hacéis actividad El cuerpo se calcifica Y mantiene el calcio Porque el calcio Da densidad Da estructura Da cuerpo Y estamos de pie Gracias a los huesos A lo duro Pero es precioso Porque en medicina antroposófica Dijimos que en lo más duro En el sarcófago De lo más duro Aparece lo más vivo Porque en la médula ósea Dentro de lo más duro Se forman los glóbulos De la sangre En esa médula ósea Que es lo que Cuando comemos ese hueso De los garbanzos Hay dentro de ese sarcófago Duro Eso que no vais a comer nunca aquí Es el Dentro de ese sarcófago duro Aparece la vida Que es la sangre Y lo que cura la vida Y esto es Esto es el enigma Del ser humano Nunca entenderemos Entender mentalmente nunca Podemos percibir cosas Pequeñas cosas Que me pueden ayudar Mejora la función cardiovascular La circulación El movimiento del corazón Mejora mucho Con el ejercicio Con el movimiento Ayuda a mantener esa salud En el corazón Y en la circulación Reduce la glucemia La glucosa en sangre Para regular la diabetes Una de las cosas mejores Es hacer ejercicio Porque con el ejercicio Consumo el exceso de azúcar Y eso disminuye Y me siento Me autorregulo Y disminuye la tensión arterial Esto está súper demostrado Las personas que tenéis Mucha tensión arterial Al hacer ejercicio Y os sorprenderéis Que al hacer ejercicio Entre otras cosas Los vasos sanguíneos Se abren Porque tiene que llegar Más sangre Más oxigenación A los músculos Entonces al abrirse Se abren las compuertas Y disminuye la presión Disminuye la tensión La tensión es porque Se cierran muchas veces Los vasos sanguíneos Pero si se abren Y se abren nuevos Y se hacen autopistas En vez de caminos Viejos y no transitados Entonces disminuye la tensión Pero no solamente eso El otro día A Santi le dejé El libro de Dean Ornis Un cardiólogo americano Que demuestra Que con alimentación Con ejercicio Con relajación Con expresión emocional El cuerpo se va curando Y las enfermedades del corazón Se recuperan Se renuevan Las capas de aterosclerosis La arteriosclerosis Que llamamos a nivel popular Que se deposita En las arterias Se van Disolviendo Y aumenta la circulación Tanto en el corazón Como en el resto del cuerpo Eso está demostrado Con imágenes Expresión emocional Es el quinto Y os voy a dar Los pinceladas Porque Nunca dejamos de expresar Siempre expresamos A veces con la palabra Otras veces Otras veces Por la constitución Corporal Y otras veces Por la enfermedad Nunca dejamos de expresar También disminuyen Lo que pasa es que en el momento Que hace ese ejercicio Puede aumentar Sí, pero también el colesterol Depende de los alimentos Depende de los alimentos que comamos Depende del estado del hígado Depende si estás estresado O estás relajado O sea, porque si estás estresado El colesterol aumenta Si el hígado no funciona muy bien El colesterol aumenta Si no comes alimentos Frutas y verduras El colesterol aumenta Hay otros factores Hay otros factores Son factores Vale Entonces el quinta La quinta clave Es la expresión emocional Porque siempre expresamos Y lo que no expresamos Por la palabra Lo expresamos Por la constitución corporal Amalia y yo Tuvemos la gran suerte De ir a Madrid Cuatro años Un fin de semana A mes Con Luis Pelayo Y hacer formación De bioenergética Y entonces Descubrir Que el lenguaje corporal Es presal O no expresal O sea Si queréis encontrar Un buen médico Ir a un médico Que no solamente Escuche lo que decís O le decís O le contáis Sino especialmente Que os escuche En lo que no le decís En lo que no le contáis Porque un médico O un terapeuta Es aquel que pone En el espejo Y dices Mírate Claro Para mirar Y hacer esto En el espejo Él se ha tenido Que lavar su espejo Un montón de veces Porque si no El espejo mío Estaría manchado Entonces verían manchas Entonces Desde el punto de vista Que yo me voy curando Yo puedo ayudar A las otras personas En el proceso de curación Un médico O un terapeuta No es el que te dice Lo que tienes que hacer Si no Mírate Igual te iría bien Hacer ejercicio O expresarnos Las emociones O permitirte llorar Cuando tienes ganas De llorar O sacar la rabia Cuando verdaderamente Tienes rabia Porque todos Tenemos rabia Todos Todos tenemos rabia Todos nos pedimos Todos lloramos Todos tenemos hambre Todos tenemos frío O calor Todos Contactes O no contactes Como os decía El otro día A veces Para no contactar A la rabia Yo me quedo la tristeza Porque es más dominable Porque si entro a la rabia Puedo destruir Puedo hacerla La rabia está ahí La rabia muchas veces Aunque tiene mala prensa Me sirve para recuperar El terreno perdido Es eso la rabia No la violencia No la violencia Que es otra historia No el resentimiento No el odio Son patologías Odio Resentimiento Y violencia Son patologías La violencia La mayoría De las veces No algunas Ante la injusticia A veces La violencia Está ahí Porque no hay mayor violencia Que el Violento De guante blanco Que es el que tiene el poder Y además va de pacífico Y tiene la mandíbula tensa Y casi no puede hablar Y no mueve No mueve ni los pibotes A la hora de hablar Estoy hablando De un pasado recién Porque hay mucha rabia Repetida Alguien que te habla Así entre dientes Y que no mueve la mandíbula Es que está a punto De morderse Entonces que no hablen de paz Cuando no hay paz En el cuerpo Porque hay mucha guerra Como decía ese poema De En paz con los hombres Y en guerra con las entrañas No sé si es En Nicolás Guiñén O uno de estos poetas Si alguien sabe En paz con los hombres Y en guerra con mis entrañas Entonces Que no nos venta la moto Porque puedo hablar de paz A alguien que tiene el cuerpo en paz Alguien que expresa la paz Si no, no hables de paz Estás en guerra Si tu cuerpo tiene la mandíbula tensa Tienes el lobo tenso Estás en inspiración bloqueado Por si acaso me vienen a atacar Esto no habla de paz Bajar del pensar al sentir Es el primer guión de vida Que os puede ayudar En el proceso de curación Estamos hipertrofiando tanto el pensar Que tenemos que dejar de pensar Pensar cuando hay que pensar O sea, si estoy haciendo un trabajo Tengo que memorizar Tengo un examen Una posición Pues pensar En el centro Pero pensar cuando no hay que pensar Es como comer cuando no tengo hambre La idea no es que no penséis Sino que no penséis En lo que no tenéis que pensar Y cuando tienen una idea negativa Dejarla pasar Muchas veces no son vuestras No son vuestras Creerme, no son vuestras Son del entorno En donde os encontráis Bajar de pensar Al sentir de los sentidos Al sentir de los sentimientos Al sentir de las sensaciones del cuerpo Los tres sentimientos Sensar el cuerpo Que es una palabra castellana Sensar Sensar el cuerpo Sentir las emociones Sentir los sentimientos Sentir los afectos El sentimiento que está en mí La emoción que expreso hacia afuera El afecto en la relación con los demás Y sentir de los sentidos Porque Si ahora salemos Y alguna vez hacemos ese tipo de ejercicio Salimos al jardín Seguro que vemos un montón de cosas Que no hemos visto Hemos mirado Pero no hemos visto Mirar y ver No es lo mismo Podéis estar con los ojos abiertos Pero no estar viendo Podéis mirarme así Pero no verme a mí Porque en más de un momento de la charla Me habéis dejado de ver Y en vez de verme a mí Habéis visto vuestros pensamientos O vuestro ruido mental Ya no me dicen Siquiera vivimos la vida Si no la pensamos Esa frase de Luis Pelayo A mí me suele ayudar mucho Me suele acordar muchas veces De la película de Los pedidos que llevo ahí Un momento en esta escalera Ojalá No sé qué ha sido Ojalá Ojalá Yo creo que hace como Bueno, se tiene que ir a pedir O a la mañana Ay, que a lo pesa También es que hay varias veces Hay un lugar como nosotros Me suele acordar cantidad de veces Cuando me viene algo Y va Con la que estás pensando en ese momento Como no te afecta para ese momento Ya igual te lo pides a día Y me suele acordar muchas veces Cuando me viene algo a otro horror No sé qué ver la peli Sí, es buena técnica Ya lo pensaré mañana Sí, son muy bienes Como os decía el otro día Y que es frase de John Lennon John Lennon dice aquello Algo parecido Es así Casi es literalmente La vida es algo que te va aconteciendo Mientras estás entretenido En hacer otras cosas Y además la mitad de nuestra vida Es de preocuparnos de cosas Que luego no han ocurrido Entonces, ¿para qué preocuparte? Aceptar lo que es Acoger lo que llega Y soltar lo que se va Esto es un arte de la vida Los orientales dirían Desapego Dirigen los orientales Los budistas Que hay tres causas Especiales de sufrimiento Tres causas de sufrimiento El odio Distingué muy bien El odio no es rabia La rabia es en caliente Es en calor Es algo que te ayuda A recuperar energía El odio siempre es en frío Se odia en frío Nunca conjuntáis estas palabras A partir de él La persona que odia No está en caliente El odio es frío Y que viva muchos años Para que así yo disfrute De odiarle Y que le vaya mal en la vida El odio es Causa de sufrimiento No la rabia La rabia ayuda a recuperarnos Ayuda a recuperar El terreno perdido Hacer algo que nunca he dicho Que es decir No Vale ya No quiero El odio El apego Y la ignorancia Son causas de sufrimiento Para los budistas Odio Apego E ignorancia Entonces Los budistas Los orientales Hablan mucho de desapego De disfrutar Cuando tienes una persona De disfrutar Con lo que te ocurre en la vida Pero no apegarte a ella Porque la vida Fluye Y cambia Continuamente Entonces hay que estar abiertos A ese cambio Y confiar que el cambio Cada vez sea mejor Y que cuando voy al domingo Esperad lo mejor Porque si espero lo mejor Es más fácil que llegue Lo mejor que lo peor Es más fácil Creerme No digo que la vida No os ponga a prueba Os va a poner A ver si verdaderamente La lección que habéis aprendido Durante esta semana La tenéis incorporada Pero esa prueba Está ahí también decirle Es una dificultad Es un reto Pero no es una disculpa Para quedarme quieto Para nada Era kilitón Sabio griego Decía que nadie Puede bañarse En el mismo río Dos veces Cuando tú quieres bañarte La siguiente vez en el río Ya no es el mismo río Es otro agua No tiene nada que ver Con el agua Que llevaba antes Es otro río O los orientales Dice una palabra Que para mí también Está talismán Impermanencia Nada es permanente Todo está en continuo Cambio No te apegues a nada Porque aquí la vida Da unos faltazos tremendos Ahora Hacienda en equilibrio El tercer guión Que pone ahí Es el título De un libro De un gestáctico No Pero El título del libro Es muy bonito Porque dice No empujes el río Porque fluye solo A veces Nos obligamos a hacer cosas Y en contra No Fluye con la vida Vete con la vida Ahora Es el arte De fluir con la vida Sin dejarte arrastrar por ella No confundir Fluir No es dejarme arrastrar Sino fluir Es ir con la vida Adaptarme Flexibilizarme Saberme adaptar Con quien estoy En el entorno que estoy Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Seguir aprendiendo Y algo muy bonito En el nivel de exposición corporal Es que Nos cogemos la vida Muy en serio Y yo el primero Y de vez en cuando Cuando me cojo la vida Muy en serio Tengo que reírme De mi avería Es decir Igual no es tan importante Por eso Al mediodía Hacíamos ese ejercicio De la locura sana O la cifladura sana Que no me he atrevido a hacer Que no he tenido tiempo a hacer Que he tenido vergüenza de hacer Y que puedo hacer O por lo menos acercarme Para muchas personas Es una locura sana Posible Y factible El hecho de bañarse desnudos Y tomar el sol desnudos Aquí Para muchas es un descubrimiento Es decir Que bien se está así Claro Cuando te bañas desnudo Al final te das cuenta Que Te pones el bañador Es como si tuvieras Te estuvieras bañando Con el traje Y la corbata puesta Que es otra Y además Si tengo enfermedades En esta zona Hace poco No se yendo en el coche No se para donde Recomendaba Que en el verano Se cambiara de bañador En las piscinas Para no mantener El bañador mojado Sobre esas zonas ¿Por qué no recomendáis Quitaros el bañador? Sería mucho más Esos falsos pudores Esos Esos Que están Desde el mundo de la apariencia En el mundo de No se de que Disfrutar Y reír de tu avería Y No esperar un milagro De la vida Porque el milagro De la vida Es que estoy vivo Ya es un milagro Estar vivo Y cada momento De la vida Es sorprendente Yo cuando le veo A mi hija Que va a cumplir Ahora 15 meses Se sorprende por todo Ahora cuando llevo Allá por la puerta Y ve a subir Por las escaleras Me sonreirá Y se sorprenderá De verme Y de Bueno Pues eso es lo más bonito Que me puede ocurrir Ya te contaré Si sigues viniendo Cada año Iré contándolas Anhelotas y las cosas Yo cuando estoy en casa Cuando estoy en casa O algo mensajera De oye que voy Bueno ya me contaréis Vuestras técnicas Eso ¿Tú lo has de antes? Claro Los chamanes dicen Una cosa muy bonita Romper la rutina A mi esto es un millón de vida Es una expresión De la emoción Es algo que lo tengo muy presente Romper la rutina Porque antes os decía Que mis amigos Siguen con los mismos Males Las mismas cosas Los mismos botes Allá Para aquí Para allá Hablando de fútbol Hablando de poco más Y de la política De vez en cuando Que es una tradición Es caldón Hablar de la política Arreglamos el mundo Enseguida hablando Romper la rutina Hacer algo diferente Un fin de semana De una locura De algo diferente Hace algo diferente Y si vives en pareja Todavía más O sea Es algo que rompa la rutina Porque la rutina Amarga la vida La rutina Aquí Pierde entusiasmo La rutina Y la repetición Constante De lo mismo Ya no hay vida Apaga la vida Apaga la vida Pues romper la rutina Los chavales Dicen mucho eso Romper la rutina Pero yo estoy muy de acuerdo Con ellos Ser o tener Edith Rohn Uno de los grandes Edith Rohn Escribió un libro Que se llama Ser o tener Él dice que Para muchas personas Lo importante es tener Hay un sector De la humanidad Cada vez mayor Para mí Cada vez mayor Lo importante es ser Tener para ser Y punto Ser es importante No tener Hay otro libro De Edith Rohn Que se llama El arte de amar Y es muy bonito Muy recomendable El arte de amar Es un clásico De Edith Rohn No Pequeñito Es delgadito Pequeñito Pequeñito Es fácil de leer Momentos de equitud Buscar momentos de equitud Yo hace unos 15 años Cuando fui A la comunidad Finchor a Escocia El Incadi El alma de Escocia De la comunidad Finchor Nos decía Muchas veces Que buscáramos Momentos de equitud Que el ruido Estaría Vida Ser grande Yo de esto Me acuerdo mucho Y siempre busco Momentos de equitud De calma Porque Estamos tan conectados A nuestro ruido mental A nuestro transistor Que está siempre El transistor Que está siempre encendido Que no nos damos cuenta Que estamos en el ruido Que no estamos en el fondo Que estamos siempre en la ola En la superficie En el ruido de la ola Y no bajamos al fondo del mar En el fondo del mar Como saben muy bien Los submarinistas Hay silencio Hay quietud Y aunque parezca Que somos ola La ola siempre vuelve al mar Siempre va al fondo del mar O sea que estamos conectados Con el fondo del mar Podemos estar centrados O podemos estar en la superficie Entonces acordaros Acordaros de poder estar En el fondo del mar En la quietud En el silencio En el fondo del mar El camino del medio Que dicen los budistas Ni un extremo ni otro El camino medio El camino de De la mitad Del medio Y medio virtus Decían los latinos Ni un extremo ni otro En medio virtus En medio la mitad Está la virtud A veces Damos bandazos Nos cuidamos Nos descuidamos Somos vegetarianos Volvemos a Entonces El péndulo Si va a un extremo Tiene Energía potencial Que le impulsa Hacia el otro extremo Entonces Es un ir y venir Un fluir con la vida Entonces El camino del medio Que decían los budistas Decía Buda El camino del medio Dice la leyenda Que Buda Siddhartha Gautama Era el príncipe Era el hijo del Del rey Y el rey Hizo lo posible Para que Siddhartha Gautama No saliera del palacio Y se diera cuenta De los tres grandes Orígenes de sufrimiento Del ser humano Que es el envejecimiento La enfermedad Y la muerte Entonces Siddhartha Gautama Él vivía feliz Porque él no conocía Personas envejecidas No conocía la vejez Ni las personas De su alrededor No conocía la enfermedad Y el dolor Ni conocía la muerte Pero en una de estas En un descuido Siddhartha Gautama Se salió del palacio Y fuera del palacio Vio personas envejecidas Personas enfermas Y personas muertas Y el sufrimiento Fue tan grande Tan grande Que él se prometió A sí mismo Hacer lo posible Por llegar a liberar Al ser humano Y a liberar De su sufrimiento Que es la palabra De la compasión De la compasión budista Tú eres un ser humano Tú estás sufriendo Y yo deseo y anhelo Que debes de sufrir Entonces para buscar Esa liberación De sufrimiento Siddhartha Gautama Se hizo asceta Y hacía largos ayunos Y se fue al monte Y allí hacía Sus grandes retiros En ese ascetismo Tan duro Tan duro Que él eligió Cuando ya casi No podía más Dice la leyenda Que estaba meditando Bajo un árbol Que es el árbol De la iluminación Porque Buda Significa el iluminado En ese momento Había dos músicos Un músico experto Y un músico novato Y el músico experto Estaba enseñando Al músico novato Cómo Afinar el sitad El instrumento de cuerda De los sitios Entonces el músico experto Le decía Mira Este sitad Si las cuerdas Están flojas No suena Y si las cuerdas Están demasiado densas Se puede romper Entonces se dice Que el Buda Se iluminó Entonces pidió Que le ayudaran A ir al río A hacerse la higiene Personal Pidió alimentos Pidió una forma Pidió ropa E hizo una vida Más normal Y meditó Dentro de la normalidad Dentro de la vida normal No tuvo que seguir Al monte Para meditar Meditaba Entre los seres humanos Y en la vida normal Entonces a partir de entonces El camino de Buda Se conoce como El camino del medio Ni a un extremo Ni al otro El camino medio Que claro Caminos a izquierda Y a derecha Hay un montón El camino medio Solo es uno A veces es difícil Saber cuál es Pero El camino medio Es importante Vivir aquí y ahora Todas las grandes civilizaciones Todas las grandes terapias De hoy en día Y ya os he comentado algo Desde aquí y ahora En este momento Y en este lugar No hay otro momento Y no hay otro lugar Para mí hay una actividad Que la suelo hacer a veces Que es vivir hacia adentro Y hacia afuera Entonces el ser humano Es esto El corazón hace Se expande Se expande Y se refiere Si se expande demasiado Es una exoficiencia cardíaca Si se refiere demasiado Es un impacto Está ahí En la dualidad Me expando Y me refiego Me expando Y me refiego Entonces vivo hacia afuera Y cuando ya me canso De vivir hacia afuera Me retiro Y vivo hacia adentro Y muchos venís Eso a viviros Hacia adentro Vivir A reencontrarnos A vosotros mismos A reencontraros A vosotros mismos Eso es Vivir hacia adentro Y hacia afuera Es el equilibrio Si me cierro demasiado Mal Si me abro demasiado Mal Es unir y venir Hacia afuera Y hacia adentro El equilibrio Y finalmente El guión último Que es un poco Lo que os decía Ángel Mi idea No es transmitir Esta es una idea De Robert Steiner De copywriting Es de Robert Steiner Algunas tienen copywriting Pero están Lo voy a decir A Amalia le digo a veces Digo esto Tiene copywriting Pero esto es de Steiner Steiner dice Que un ser humano Debe despertar capacidades No transmitir convicciones Pero desde la escuela Desde la televisión Desde los perióditos Desde los medios De comunicación Lo que intentan Es transmitirnos convicciones De que pensemos De una manera Determinada Porque de esa manera Somos más manipulares En vez de despertar En vez de despertar conciencia Un médico El médico del futuro Y estoy acabando la charla El médico del futuro No es el que aligue la enfermedad El médico del futuro Es el que tenga la capacidad De poneros en contacto Con vuestras propias capacidades De auto-curación Y de despertar Ese es el médico El médico Como dice la Biblia Cúrate a ti mismo La Biblia como libro histórico Como ciertas historias Luego hay muchas cosas Hay muchas mezclas De libros y historias Pero hay algunas cosillas Que van bien Y dice Médico Cúrate a ti mismo Eso tendría que poner En todos los hospitales Entonces el médico Al entrar al hospital Y el médico Cúrate a ti mismo Y si yo me voy curando Puedo acompañar A la otra persona En el proceso de educación La persona El amigo Salvador Navarro Que murió el año pasado Bastante más mayor que yo Pero con el que fui a Brasil Él me decía muchas veces Carmelo ¿Tú serías muy medio? Y a mí nunca eso de ser medio Ni de entrar al entrante Y perder la consciencia Yo he visto Brasil Y muchas de estas cosas Nunca me ha atraído Siempre mantener la consciencia Siempre ha sido importante Pero cuando Salvador Navarro El buen amigo y persona Que ayudó mucho a mucha gente Y desde aquí mi cariño Porque sé que me estaba escuchando Salvador Navarro me decía muchas veces Fue el que me ayudó a conocer La visualización La meditación La meditación De visualizar a una persona enferma Ver qué enfermedades tienen Estoy hablando del año 83 83, 84 Fue sorprendente lo que yo descubrí con él Salvador Navarro El buen amigo Salvador Navarro Que no descansará en paz Pero seguro que está trabajando todavía por él No descansa en paz Él trabaja en paz Seguro Él me decía Carmelo Tú serías buen medio Y yo le decía Bueno si soy buen médico Ya me vale Entonces pues que Si viene de la misma No hay medio ni médico Somos medios Somos No somos los que curamos No más quisiera yo Tener que poder de curación O sea Sería entonces Yo sí que sería buen médico Ahora intento ser Lo mejor que sea Pero intento acompañar el proceso curativo Que es lo que podemos hacer como médicos Y si la persona se cura Es una suerte Algo Ha pasado a través de esa persona Que hace que se cure Igual que en toda esta charla Ha habido momentos Que yo ponía la voz Y algo hablaba Y es así Y a veces me da la sensación De que alguien Me está chivando Ahí no Como que está Y yo sé que muchas veces hablo Y como decía Antonio Es que la charla Es como si me hubieras hablado a mí Y es verdad Yo no intento más No intento Transmitir comisiones Ni enseñaros Lo mucho que sea No me importa Lo que intento Es que cada uno de vosotros Esa semilla Que pueda plantar hoy Y desbancharla Pueda germinar Esto es lo que Mi intención El intento Como dicen los chamanes Es una palabra preciosa No lo utilizo mucho El intento Dice los chamanes El intento Mantener el intento Se entiende ahí El intento La intención La motivación La tensión Mantener para curarla Estos son los chamanes Que utilizan en el círculo En las cuatro direcciones O las seis direcciones O las siete direcciones Antiguamente se trabajaba Sobre siete direcciones Norte Sur Este Oeste Hacia arriba Hacia el cielo Hacia abajo Hacia la tierra Hacia lo profundo La séptima direcciones Alguien a esta casa Le llamó Agencia de viajes Hacia el mundo En el círculo Y es muy bonito A mí me gusta mucho Cuando alguien dice Yo A Benidorm Y loco Yo me llego a Suez Y viajo para adentro ¿No? Y es así Y termino Con una Bendición irlandesa Hay una bendición irlandesa Muy bonita Que dice Que el sol brilla Mucho tiempo sobre ti Que el amor Te rodea siempre Y que la luz Que mora en ti Y en tus pasos Que el sol Brille mucho tiempo Sobre ti Que el amor Te rodea siempre Y que la luz Que mora en ti Y en tus pasos Que así sea Y así sea Nos vamos a hacer Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Si estuviera mi mujer Y diría Muchas gracias